Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a paltura. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal Hola, esta es una pregunta para el doctor Las Heras. Me llamó Gonzalo. Quería contar de que hace un mes atrás salgo de mi casa para ir al trabajo. Y cerca de mi trabajo están las vías. Paso las vías y sin querer piso un... ¿Cómo se llama todo? Esas cosas de macumba, de pochoclo, papa, no sé qué cosa era. Lo pisé y lo patié directamente porque iba distraído, escuchando la música y todo eso. Bueno, después de eso pasó una semana y todavía sigo igual. Que empecé a sentir pesadez, me empieza a doler el cuerpo, me cuesta caminar. Es como que si me acuesto está todo... Es como que no tengo energías. Prácticamente no tengo energías. Me fui a hacer estudios, me hice tratar, me hice... ¿Cómo se llama esto? Guardiografías, por si era problema de las columnas, las ecografías que te revisan las venas, todo eso. Y nada, estoy ok. O sea, físicamente estoy ok, ¿viste? Y yo, sinceramente, atribuyo todo el cansancio, la falta de energía, el cansancio, los dolores, todo a ese día. Quería saber si se puede hacer algo, si se puede, no sé, si se puede hacer algo. Porque ya lo que sería lo lógico de ir a un doctor, ya lo hice todo y estoy ok. Y creo que ahora voy a pasar a lo espiritual o algo así, porque sinceramente, no sé, me siento muy mal, muy débil. Es como que día a día pierdo energía, todo lo digo constantemente. Bueno, esa era mi pregunta, espero que la pasen. Buenas noches, mi nombre es Fernando, quería hacer mi consulta. Mire, yo estoy pasando por una situación, no estoy en Argentina, estoy en Bolivia. Hace mucho tiempo, hace dos años, un poquito más, fui a hacerme tirar las cartas. Me dijeron que había una persona que me hacía trabajos acá en Bolivia, que es la mujer de mi papá, que no quería que yo esté acá, que me hacía trabajos fuertes. Estas noches pasadas no estuve pudiendo dormir, sentía que me ahorcaban. Sueño con arañas, sueño con cosas raras y definitivamente acá siento que estoy trabado absolutamente. Ahora mi consulta básicamente era si estoy pensando en retornar a Buenos Aires, donde yo tengo mis cosas. O sigo peleándola acá y luchándola, pero a veces siento que la cosa se hace difícil con eso que yo me dijeron que me hacía. Gracias, Fernando, es mi nombre, muy amable. Hola, buenas noches Héctor, buenas noches Mona. Bueno, te comento, en casa pasan varias cosas, viste, paranormales. Hace un par de años yo estaba viendo la tele acostado sobre mi lado izquierdo y estaba solo, porque en esa época vivía mi papá en su pie sello, en la mía. Estaba mirando la tele y de la nada siento como en el lado del riñón, un dedo me toca el riñón, pero con fuerza, con mucha fuerza. La verdad que me asusté bastante, pero bueno, yo sabía, yo sé que en mi casa hay espíritu de mi abuela, de mi tía, bueno, en pasación mi papá, en 2017 también hay. Bueno, esa es mi historia, Cristian de la Luz. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Luis. Esto me pasó hace tres años atrás, más o menos, trabajaba con el taxi. Una noche que no había trabajo, tranqui, me tiro a dormir un rato, a descansar un rato. Y, ¿cómo te puedo explicar? Es como que pasó una sombra por el medio del auto. Yo me quedé dormido, me agarró todo un escalofriado, me quedé dormido. No sé si era un sueño o cómo llamarlo, pero en un momento yo me veía como que yo estaba parado en la trompa del auto y me veía durmiendo, en la posición que yo estaba durmiendo. Bueno, nada, no sé, quería comentártelo, a ver si, ¿qué puede llegar a haber pasado nada más? Gracias, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, soy el día 25 de mayo. Bueno, esta historia que te cuento pasó ya hace unos años, una noche. Mi sobrino de tres años se quedó a dormir con mi mamá. Y cuando estaba acostado, él estaba jugando con unos chiches ahí. Y él le dice, abuela, correte, que el nene fantasma se quiere acostar. Mi mamá lo mira, sorprendida, y él le dice, correte, abuela, él quiere dormir con nosotros. Mi mamá no lo podía creer, obviamente sorprendida por la situación. Mi sobrino se corrió para el costado, hizo que mi mamá se corra, y él se quedó tranquilo, se puso como de costado, y ahí le dijo, ahora está contento porque está durmiendo acá, en el medio. Nada, Héctor, tremendo lo que pasó. Y cuando me contó mi vieja que yo no estaba en mi casa, me sorprendí muchísimo y quedé muy impactado. Abrazo, abrazo, amigo. Tremendo programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Soy Viviana. Esto pasó en la barría. Estábamos mi pareja, mi cuñada y mi concuñado tomando un café afuera de una estación de servicio. No había viento, había una de las hamacas, había dos hamacas, una de ellas se balanceaba. Bueno, nos llamaba la atención porque se balanceaba solo una. Había un auto estacionado, sale, marcha atrás, va a ser, después va a subir a la ruta, se le abre la puerta del acompañante, el conductor se baja, la sierra, se va y la hamaca dejó de balancearse. Y nos llamó muchísimo la atención a eso. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá estamos escuchando con mi familia en la radio, yendo al shopping y estamos escuchando la radio. Nada, te quería contar una historia que pasó hace cinco años atrás. Yo estaba internado, me acuerdo, por adicciones. Y estábamos en el norte de Santa Fe, un lugar donde... puro campo. Yo soy de la ciudad, yo soy de acá de Burlingon. Y sabés que, bueno, la gente, o sea, en realidad los distintos distritos donaban escuelas, escuelas, estamos hablando de esas rurales, ¿viste? Que están alejadas de todo, bueno. Y habían donado una para la obra en la que nosotros estábamos internados, y obviamente se remodelaba, y te imaginas que estaban muy antiguas, abandonadas, se remodelaba, se arreglaba todo, y era una casa para habitar, porque había tanta demanda de chicos con problemas de adicciones que se necesitaban casas. Entonces, bueno, se había abierto una, me acuerdo, se llamaban Campo Sager, ahí en el norte de Santa Fe, mucho antes de Reconquista, para que tengas una idea de dónde queda. Y sabés que, ¿viste? Fueron los chicos a habitar, yo no estaba en esa casa, y me estaban en otra casa, digamos, ¿no? Que estaba a unos 5 kilómetros. Y fueron los chicos, gestos que aquello, y bueno, tenían la costumbre por las noches sentarse en el patio, salía a hacer un rosario, cosas así. Y nada, sabés que empezaron a ver, empezaron a ver cosas extrañas, hasta que se manifestó como un espíritu, un demonio, era todo rojo así como un diablo, como con barbita y el ojo grande, y con las patas de cabra, de la cintura para abajo, y eran chicos que estaban internados conmigo en la casa donde yo estaba, y cuando se abrió esa casa, se fueron para esa casa, ¿viste? Cosa que yo después voy 20 días después, pero bueno, ya había ido el cubro a exorcizar la casa, y qué sé yo. Pero nada, dice que caminaba y hacía tac, 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 cuando caminaba los pasos, no sabés, dice que era re feo, ¿no? Así que bueno, nada, quería contar mi historia. Un abrazo grande y la radio está genial. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, en una nueva semana paranormal, a las 9 de la noche, 13 minutos. Estamos en vivo, abrimos el ritual, desde ahora y hasta las 12 de la noche, historias de terror reales, contadas por sus protagonistas en primera persona. Para hablar en vivo, ya está abierto el directo de la POP, el 4-535-4204. Para hablar en vivo, llamás ahora, dejas tus datos, tu nombre, un título de tu historia, y en un minuto te llamamos a vos. 011-4-535-4204. Abrimos el WhatsApp paranormal. 11. 27-84-1073. 11-27-84-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Además, podés grabar tu audio de WhatsApp. Tómate un minuto, un par de minutos, grabá tu historia, contanos quién sos, a dónde estás y cuál es tu historia sobrenatural. Lo grabás en un audio, en un mensaje de voz y lo envías al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si querés escribir tu historia al mismo número de WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Abro Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. También abrimos un vivo de TikTok. Estoy en mi cuenta de TikTok en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor, estoy en vivo en mi cuenta de TikTok. Y también podés salir al aire por TikTok. Pedime comunicación y salís al aire por TikTok. En arroba Héctor Locutor. Soledad, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás Héctor? Buenas noches, gracias. Bien, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Dale, muchas gracias. Bueno, esto pasó ya hace casi más de 10 años en el Hospital Malvinas de Merlo. Yo estaba trabajando en limpieza. Yo sigo trabajando ahí, pero ahora trabajo en el sector del jardín maternal. Estaba trabajando en limpieza. Y, bueno, estaba en el sector de terapia intensiva. Había llegado muy temprano, a las más o menos 5 de la mañana. Y, bueno, entonces agarré y me fui a limpiar temprano, ¿no? Y mientras estaba ahí, bueno, agarré y empecé a limpiar por el sector de las camas. Y había una señora que estaba el día anterior, ¿no? Que estaba muy grave, bastante grave. Y bueno, agarré y me saluda. Me dice, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Le digo, yo, qué bueno que estoy bien. Le digo, qué alegría que está mejor. Me dice, sí, sí, me siento muy bien. Dice, la verdad que no me duele nada. Estoy súper contenta porque estoy bien. Mi hija se va a poner muy contenta. Me dice, ella era la mamá de una de las médicas de ahí del hospital. Y, bueno, termino todo de limpiar. Yo le dejo todo ahí ordenadito a la señora. Y bajo a sacar la batura. Y después vuelvo a tipo 7 más o menos de la mañana. Y me lo encuentro al señor de ahí de la morgue. Que estaba en terapia, ¿no? Cuando yo subo. Me lo encuentro al señor de la morgue. Le digo, ¿qué anda haciendo por acá, Ortiz? Me dice, no, voy a buscar un hábito. Me dice que falleció. Dice, como a las 3 de la mañana. Lo que pasa es que yo llevo a esta hora y, bueno. Ah, bueno, le digo, qué raro. Le digo, porque la verdad que yo no vi a nadie en terapia. Sí, sí, me dice, está desde las 3 de la mañana. Me dice, en la cama 8. Ah, entonces yo me acerco así. Cuando me acerco era la cama de la señora con la que yo estaba hablando. La verdad que yo me quedé re impactada en ese momento, ¿no? Porque fue como muy, fue muy real. Era, estaba hablando con una persona, ¿no? Y la realidad es que la persona ya había fallecido. Qué locura, Dios mío. Lo que sí me dejó súper impactada, ¿no? Que me, como que yo sentí que ella me dijo que le dé el mensaje a la hija, ¿no? Que se sentía bien, que ya estaba mejor, ¿no? Y que, bueno, que se iba a poner contenta, ¿no? Y, bueno, cuando la vi a la doctora no le dije, bueno, hablé con su mamá, pero le dije, ¿no? Que ella ya estaba mejor, que se sentía bien, que seguramente ella se sentía mejor, ¿no? Y la realidad es que a mí me pasan, ya de por sí me pasan, casi siempre me pasan situaciones así, ¿no? Pero, bueno, esa es como que me quedó más grabada, ¿no? Y, bueno, igual tengo un montón más para contar desde el hospital, en el jardín también me pasó, ¿no? Los juguetes que se mueven solos. ¿Juguetes que se mueven solos? Juguetes, sí. Porque una vez estaba sentada, yo en el turno, los niños estaban todos descansando, al mediodía, ellos terminan de comer y iban a descansar. Y entonces yo me quedé sentada ahí, estaba descansando un poco, y de repente se empezó a mover un juguete, esos que ruedan, pero en el lugar no tenía como una bajada como para que rueden el zoom. Y de repente empezó a ruedar el juguete, iba de un lado al otro, de un lado al otro. Mis compañeros estaban en la sala. Y, bueno, la dejé, pero bueno, le digo, si estás jugando, está bien. Digo, está bien, digo, qué bueno que estés jugando, que estés contento. Supuse que era un niño, ¿no? Pero, bueno, varias veces, bueno, también estaba en el baño, me botaron la puerta del baño, ¿no? La verdad es que a mí no me da, no siento miedo, nunca sentí miedo en situaciones así. Al contrario, ¿no? Es como que siento como que se comunican, ¿no? Claro, claro, te dan ganas de interactuar. Sí, sí, sí. Gracias por contarlo, Soledad, te mandamos un beso grande. Muchas gracias, gracias, el programa es genial, gracias. Gracias, chau, hasta la próxima, 9 y 20 de la noche. Gracias por estar ahí. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal, yo los subo a mi canal de YouTube, arrobatrasnocheparanormal, arrobatrasnocheparanormal. Podés suscribirte gratis. Si vas a mi cuenta de Instagram, arrobahectorlocutorok, en el link de la biografía, podés suscribirte gratis al canal de YouTube y haces maratón del programa, maratón de las historias centrales, en YouTube, arrobatrasnocheparanormal, arrobatrasnocheparanormal. Romina Carballo, la mona. Hola, mona, buenas noches. Muy buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva noche, como siempre les digo, con historias paranormales de Argentina y el mundo. Escalofriante encuentro en Colombia. Cuando oficiales recorrían las calles, escucharon sonidos de dolor de una mujer proveniente de un lugar oscuro. Una figura muy tenebrosa aparecía en esa noche. Es titular de varios portales del mundo, en especial de Colombia, donde sucedió el hecho. Pero, realmente, varios interpretan a esta figura blanca que aparece con un llanto muy lastimoso. Los especialistas y los vecinos detectaron que se trataría de la llorona, como la conocemos aquí también en Argentina. Es sabido que existen muchos mitos, muchas leyendas populares que se transmiten de generación en generación. Y también, la llorona tiene un lugar importante en la cultura colombiana. Nadie se salva de esta situación. El hecho ocurrió en el barrio abajo, en la zona de Los Piñones, donde un par de policías hacían rondas de rutina y realmente detectaron algo extraño. Comenzaron a escuchar horrorosos gritos de mujer. De lejos, de lejos vieron la figura blanca que causaba intriga. Ellos se fueron acercando y la figura se desvaneció en la oscuridad. Los policías entraron en pánico, volvieron en la moto y salieron despavoridos del lugar. Ellos dan fe de que se encontraron con la llorona. ¿Vos te encontraste con la llorona? ¿Tuviste una situación similar? Este es tu lugar. Tu programa. Tu dial. Contalo. 11-27-84-1073 Gracias, mona. Noel con 22. Sebastián, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, loco? ¿De dónde sos vos? De General Roca, Río Negro. Bueno, bienvenido entonces, del sur de la Argentina. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, esto sucedió en las Pascuas del 2017. Tengo una amiga que es docente y llegó a un congreso al Bolsón. Entonces me pidió si le podía cuidar la casa el fin de semana largo. Y empezaron a ocurrir cosas muy extrañas en la casa, lo cual me llevó a la conclusión de que la casa realmente estaba embrujada. O sea, nunca había tenido una experiencia paranormal, así que soy muy poco creyente en esas cosas, pero las cosas que pasaban no le encuentro una explicación científica. Así que ahora te voy a contar lo que pasó. Resulta que lo primero extraño que pasó fue que a la mañana yo tenía que levantarme temprano a sacar a los perros al patio porque dormían adentro para que hagan sus necesidades. Cuando me levanto, voy a la cocina y siento un fuerte olor, ¿no es cierto? A inmundicia. Y cuando voy al living, encuentro que los perros habían defecado y habían hecho un círculo con las heces, un círculo grande, pero perfecto. Esto vos ya me lo contaste porque me acuerdo de tu historia, la leí yo esta historia. Vos lo mandaste escrito esto, ¿no? Sí, 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 sí. Y quedé petrificado, o sea, como unos perros van a ser una figura geométrica perfecta como si lo hubiera hecho alguien, ¿no? Y bueno, así que seguí nomás lo más normal. Lo extraño de todo esto era que también me sentía mareado todo el tiempo como una forma, como un mareo constante, sentía cuando estaba en la casa y lo siguiente que empezó a pasar fue que las puertas de adentro de la casa se movían solas y las ventanas también, pero no había viento. Entonces ya ahí dije, no, esto es algo extraño. Y bueno, lo que hice fue poner música cristiana y llevé la Biblia con los salmos y todo se calmó. Es una especie de liberación de oración lo que hiciste. Exactamente. Exactamente. También había un cuadro que yo sentía, ¿viste? Cuando sentí que alguien te está mirando de atrás. Sí. Un cuadro de una chica que supuestamente lo pintó la abuela de la chica esta y sentía que el cuadro me miraba, me miraba de una manera fea. El cuadro te miraba. Sí, sí. Ajá. Y yo muchas veces después consultando a gente más experta en el tema, me dijo que muchas veces hay entidades que no, como que no me querían en esa casa, no era bienvenido, entonces se manifestaban de esa manera. Ajá. Che, qué impresión todo lo que contás. Gracias Sebastián por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Te mando un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. 9 con 25. Están llegando muchos mensajes. A partir de este momento abro un vivo en TikTok, en Héctor Locutor. Estoy en vivo en arroba Héctor Locutor TikTok. También podemos hablar por ahí. Héctor, te sigo y escucho siempre. Buenas noches. Desde Vietma, Río Negro, soy Nelly. Hola, Rosy y compañía. Gracias a vos, Héctor. Me decidí a estudiar. Locución, mira qué bueno. Bueno, gracias por lo que decís. Héctor, excelente el programa. Lorena, en la localidad de San Miguel. Quiero decirles que escucho siempre la radio con mi hija y con mi esposo. Muy lindo todo. Creemos muchísimo en el fenómeno paranormal. Muy bueno el programa. Estamos volviendo de Luján. ¿Nos pueden mandar un saludo? Claro que sí. Saludos para vos también. Hola, Héctor. Soy Hugo de Capital. Cuando tenía 25 años, yo estaba siempre borracho. Una noche... Bueno, ¿qué fue eso? Fue paranormal, ¿eh? Fue paranormal eso. Fue paranormal, ¿eh? Fue paranormal. Bueno, pará. Después vamos a explicar qué pasó realmente. Héctor, saludos desde la unidad 46 de San Martín. Lo que sucede acá, en este lugar, es lo mismo. Yo soy el único que nota que hay una persona que camina en el pabellón de punta a punta. Estamos todos encerrados en nuestra celda. Está todas las noches dando vueltas. Siempre lo escucho. Conté varias veces esto. Nadie me la bola. Hace ocho meses que lo escucho. Gracias por estar ahí. Hola, Héctor. Soy Javier de Merlo. Esto pasó cuando era chico. Vivíamos en José C. Paz con mi mamá y mi hermano. Íbamos caminando a la casa de mis tíos. Caminábamos 15 cuadras, más o menos. Cruzábamos por un campo que, en ese momento, tenía casitas. Una de las veces que estábamos cruzando, mi mamá y mi hija agarra del piso una corona dorada grande, con una imagen como de un demonio con cuernos. Mi mamá se asustó mucho en ese momento y la tiró. La tiró no muy lejos. La fuimos a buscar donde cayó, pero no la volvimos a encontrar. Mi madre ya no está con nosotros y con mi hermano siempre recordamos eso. Creemos que hubo algún fenómeno paranormal. Estoy en TikTok y hablamos en vivo también por ahí. A ver si se suman para hablar en vivo en arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Mi cuenta de TikTok está Gabriel. Hola Héctor, buenas noches a todos. Maravilloso el programa. Gracias por estar ahí. Héctor Patricia de Montegrande también se suma en vivo. Diana Viñales también está por ahí. Arroba Héctor Locutor. Mi cuenta de TikTok. Por TikTok también podés salir al aire en vivo. Seguime, sumate a este vivo. Pedí solicitud y salís al aire. Héctor, quiero contarte mi historia real. Todavía me cuesta mucho contarla sin llorar. Siempre me apareció un hombre vestido de negro. Era alguien que me espiaba desde lejos. Hasta que un día en mis sueños me asusté tanto que no podía despertarme. Después lo sentía dentro de mi casa. Jamás me habló. Solo me asustaba. Es una sombra negra. La verdad nunca vi su cara. Esto me pasa desde hace más de un año y medio. Es muy angustiante. Yo siempre veo a una sombra que me mira en un rincón de mi baño. No me parece que sea mala o malo. Porque no siento miedo, pero sé que está ahí. A veces lo veo de reojo. Me observa todos los días. Soy Vanessa de Corrientes Capital. Y esta historia es real. Otra de las historias que nos llega en La Noche Paranormal habla de un campamento. Una pareja en coche busca un lugar oscuro y discreto donde da rienda suelta a su romance. Llegan a una zona apartada. El chico para el auto y pone la radio para que haya un poquito de musiquita de ambiente. En la mitad de la actividad del amor la canción que suena se detiene. Y un locutor advierte que un peligroso loco se ha escapado de una institución cercana. Un hombre con una característica física muy llamativa. Donde debería estar su mano tiene un gancho. La chica se asusta. El chico la tranquiliza porque quiere seguir con el cortejo. Pero ella insiste. Se quiere ir a casa. El chico acepta no convencido. Cuando llegan a su destino la chica sale del auto y entra en un ataque de nervios. Hay un garfio sanguinolento clavado en la parte posterior del auto. A veces muere uno o los dos miembros de la pareja. Empezó a circular en los años 50 en Estados Unidos. Esta leyenda existe y ha sido inspiración de numerosas películas de terror. Por ejemplo Sé lo que hiciste el verano pasado. Basada a su vez en la novela de Lewis Duncan. Gracias Mona 9 con 31 en TikTok está Gastón Pérez. Gastón ¿Me escuchás? Sí hermano hola buenas noches. ¿Qué haces loco? ¿De dónde sos? Bien querido ¿De dónde sos vos? Yo soy de San Juan hermano soy camionero historias paranormal tengo una dos que he sufrido he vivido en la vida ¿Me entendías? Pero soy un fiel oyente tuyo hermano que hace ya como ocho o nueve años y no sé si son diez que te escucho de cuando estabas ya Bueno gracias loco Muy bueno todo eso viajaba mucho a Buenos Aires y ahí escuchábamos siempre Bueno pero contame contame alguna porque como camionero debes tener cientos como me decís contame alguna de esas historias No la que tengo es cuando mucho en la ruta ocho hermano ahí pasando a Recife en un pueblo siguiente sabía estar el gaucho que hacía dedo El gaucho que hacía dedo El gaucho hacía dedo pero hacía o vos ibas hacia Buenos Aires y él hacía dedo como viniendo hacia Recife por la ruta ocho Ajá No le veías la cara lo veías de espalda Pero nunca podías O sea vos lo veías al costado de la ruta pero si lo querías levantar nunca subía a tu vehículo No, no No, no No, no No, nunca 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 busqué tampoco a eso escuché por otros colegas que lo veía él me tiré y le digo que lo va a decir y un día pasamos y íbamos juntos a Buenos Aires y lo vimos lo vimos lo vimos lo vimos no, no no busca hacerte nada malo pero lo vimos él está de espalda haciendo dedo como si viniera alguien de Buenos Aires a Recife sería ¿entendés? Claro, claro, claro esa fue una y después otra estuve una en Villa Dolores estuve una vuelta había andado viajando toda la noche y me quedé en Villa Dolores y escuchando siempre tu programa que lo escuchaba hasta las 4 de la mañana cuando lo pasaba cuando estábamos cuando estábamos en la trasnoche decís vos sí señor así sería lo escucharon por el teléfono ahí porque porque no tenía otra forma de escucharlo viste y en una de esas me apagó el teléfono y me movieron el camión así viste como amascándotelo sí obviamente que ni salí del camión por la duda viste pero nunca supe que lo que fue en ese momento cuando donde me acosté a quedarme que estaba cansado todo el día ahí había perros viste dando vueltas uno cuando se acuesta con un camión y siempre busca que haya animal entonces si escuchas que está ladrando algo claro te sirve de guardián digamos de custodia sí señor y pero en ese entonces no vi nada no vi nada no escuché perros no vi nada pero el camión te lo movieron viste como amascándotelo viste pero bueno esas son mis dos historias que tengo nomás hermano pero llamo y me conecto y siempre te escucho porque soy un fiel oyente y muy bueno el programa gracias loco te mando un abrazo grande gastón parar hermano no me dejes solo que más que más tenés si me podés pasar la historia esa del del que era que se transformaba en duende el niñito que iban a cosechar banana no sé si te acuerdas que la pasaste una historia central bueno para que la buscamos para historia retro no me acuerdo me acuerdo del argumento no me acuerdo como le pusimos creo que el duende del inframundo la vamos a buscar si que era el hijo del dueño donde estaban las bananas y lo terminan matando a uno le cortan la pierna si me acuerdo muy buena esa historia gracias gastón abrazo muchísimas gracias suerte otro dale chau 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 estoy en vivo en tiktok a través de arroba héctor locutor te podés sumar ahí en vivo arroba héctor locutor héctor buenas noches soy susana paredes tuve una experiencia con mi madre le hice la promesa a mi madre de ir a corriente a llevar sus cenizas fui con mi hija candela primero fui al santuario del gauchito gil después fuimos a tirar sus cenizas en el puente Cuando llegué a mi casa, sentí la presencia de mi mamá. Escuché su voz. Me dijo, gracias, hija. Sentí sus manos tocando mi cabeza. Gracias por contar mi experiencia. Hay alguien más en TikTok. ¿Cómo te llamás? Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Estás ahí? Locura total. Rolón me aparece. ¿Cómo te llamás? Ah, sí. Hola, hola. Hola. Parecía que no estaba conectada. ¿Cómo es tu nombre? Buenas noches, Valeria. Hola, Valeria. Te escuchamos. Estás al aire. Contanos tu historia. Bueno, en mi casa siempre se escuchan ruidos. Mayormente a las 3 de la mañana. Tengo a mi papá que duerme en el comedor, porque duerme en una karma ortopédica, y sí o sí tiene que estar inclinado. Porque le falta una pierna, lamentablemente. Y bueno, a las 3 de la mañana siempre, siempre se escuchan ruidos y uno está pendiente de él. Por eso duerme en el living, porque en la habitación no quería dormir más después de que falleció mi mamá. Claro. Y bueno, siempre viene... Yo me levanto a las 3 de la mañana, lo miro a él, duerme. Pero ya cuando me voy para el lado de la cocina, se escuchan cosas. Y tengo una hermana que también vive conmigo, y ella contó que a las 3 de la mañana también se levantó, media asustada, porque en la punta de mi cama vi a una persona. Uy, Dios. No le vio que tenía cabeza, era oscura y pelo largo. Pero así como la figura del pelo, pero no tenía cabeza, ni ojo, ni nada. Y me acariciaba las piernas. Así, cuando estaba tapada. Esa figura que estaba ahí. Después, sí. Después tengo una sobrina que tiene 9 años, que se llama Florencia. De los 3 años, escucha voces. Y hoy que tiene 9 años, se anima a contarlo, porque no quería pasar por loca, dijo. A los 9 años. La perturba siempre unas voces de personas que no conoce, y hay gente que ya partió, que escucha voces, que le da consejos. Que mi papá una vuelta se estaba ahogando en la cama, ella se quedó a dormir acá en mi casa, y se despertó la nena asustada, y le dijo a la madre, mamá, mamá, el abuelo se está ahogando. Y mi papá, yo no escuchaba que se estaba ahogando. Y sí, se estaba ahogando mi papá. ¡Qué barba! O sea, estaba por irse para el otro mundo, pero como la nena avisó rápido, entonces nos levantamos asustados, y sí, mi papá se estaba ahogando silenciosamente, pero bueno, siempre escucha voces, y siempre, a veces que le dan buenos consejos, y a veces malos. Como que tiene que hacer cosas malas. Entonces, ella muchas cosas no las quiere contar, porque tiene miedo de que la traten como loca. Gracias por compartir tus historias. Che, te mando un beso grande. Dale, dale, gracias. Muy buena la radio. Gracias, chau, hasta la próxima. 9.38. Estamos en vivo. Para salir al aire, 4-535-4204. El directo de la radio, 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Manda tu audio, 11-27-84-1073. O escribí tu historia, y yo la leo al aire. 11-27-84-1073. En TikTok está María Ledesma. María, estás en el aire, ¿cómo te va? María, ¿estás ahí? Bueno, ahora la reconectamos. Hola, buenas noches. Les cuento mi historia. Todo empieza cuando mi madre y mi papá se conocieron. Ellos nacieron en Córdoba, pero decidieron venir a Buenos Aires. Hasta ahí todo bien. El problema empezó cuando decidieron tenernos a nosotros. Me refiero a mis tres hermanos. Como dije, iba todo bien hasta que nacieron mis hermanos mayores. Ahí empezaron los roces. Nunca supe por qué realmente. A partir de ahí, todo se descontroló. Después, con los años, parecía que volvía a la calma, pero no iba a ser así. Resulta que yo fui el último hijo que tuvieron. Y siempre fui alguien que no envidiaba las cosas de los demás. Era alegre, simpático. Cuando cumplí nueve años, resulta que convulsioné. Estaba por ir al colegio. Mi madre me llamó. Y ahí me empecé a temblar. Todo el cuerpo. Después de esa situación, hubo mucha preocupación por mi salud. Ya que no estaban acostumbrados a algo así. Sí, recuerdo bien la escena post-episodio. Todos en el hospital al lado mío y no sabían qué pasaba. Un sacerdote afirmó que yo estaba poseído. Esta historia se titula El camarero fantasma. No, no se trata de un tabernero que te miente, que te vacila cuando pedís una cervecita. Por suerte, esos dan más miedo que risa. O más risa que miedo. Todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que estando de viaje se fue a tomar una copa a un bar solitario del pueblito el que estaba visitando. Para pasar el rato y desconectar tras muchas horas al volante, el conductor consume algunos gin tonics en una animada conversación con el camarero. La leyenda cuenta que el forastero vuelve al día siguiente y se encuentra con otro barman. Al preguntar por su compañero, se entera con rareza de que el establecimiento había estado cerrado la noche anterior. Ahora mismo, todos estamos visualizando un bar de una ruta cercando a un hotel de cualquier otra ruta. Pero el caso es que esta leyenda también tiene otras versiones. Por ejemplo, la que la gente escuchó hace poco de boca de algún amigo cuyo papá era comandante del aire y había estado un tiempo destinado a una base aérea. Cuando el cabo, a los seis meses, volvió a la base por una breve instrucción, decidió una noche acercarse a una cantina a ver si todavía andaba Tomás por ahí. El soldado camarero con el que había hecho buenas charlas durante su estancia anterior. Todavía estaba al cargo y pasó un buen rato bebiendo algo rico y contando anécdotas de soldado. Al día siguiente pasó a tomarse otro trago y se encontró con que la cantina estaba cerrada. Cuando preguntó por la zona, le contaron que Tomás ya no estaba, que se había suicidado hacía tres meses y que era imposible que él hubiera estado aquella noche tomando algo con él. Justamente, la cantina estaba cerrada en un arato más que habría sido un gran contador de historias, pero que efectivamente su fantasma seguía rondando la cantina. Pero él había desaparecido en aquel momento con un suicidio del que todavía no tenía novedades. 9 de la noche con 43 minutos. Estamos en vivo en la noche paranormal. Pato Quintana, estás en el aire. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, te comento. Yo trabajaba en una fábrica. La fábrica se fue haciendo por partes. En un depósito. Se fue comprando distintos terrenos de los cuales había una casa. Y en esa casa se utilizaba únicamente para hacer, teníamos para los archivos o cosas que se guardaban como un depósito. Cuestión es que mucha gente no quería ir. Porque todos decían que había gente o que se escuchaba ruido. Ellos decían, no, no puede ser, debe ser ratas, todo. Y había gente que decía, había chicos que decían que había apariciones. Bueno, la verdad que yo descreída de todo hasta que un momento, bueno, me tocó a mí tener que archivar y cuando fui, la verdad que sí, me había asustado porque en un momento había mucho ruido. Y cuando voy al lugar donde hacía el ruido, no había nadie. En un momento, en una zona muy oscura, se nota una figura. Y salimos corriendo de ahí, obviamente. No sabíamos qué había pasado. Bueno, pensábamos que era todo chiste porque era una fábrica grande. Cuestión es que después nos enteramos que en esa casa, que era una casa antes, vivían una pareja de ancianos. Cuestión es que los dos fallecieron ahí y en formas no muy gratas. Claro. Habían sufrido un accidente grave y bueno, la verdad que de ahí quedó y que después nadie quiso ir. Así que bueno, eso fue una aparición. Gracias, Pato, por contarla. Te mando un beso grande. Bueno, gracias, ¿eh? Los escuchamos siempre. Gracias, un beso. Chau, chau. Estamos en vivo, 10 menos cuarto de la noche. Uno más hacemos por el TikTok y seguimos con el programa. Acordate que podés llamarnos al 4-535-4204. El directo de la radio, 4-535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí estamos conectados. Textos o audios. Hola, Héctor. Hola, Mona. Hace años vivía en San Antonio Oeste y trabajaba de taxista durante el turno nocturno. Una noche, un pasajero que levanté en la terminal del colectivo me pidió que lo lleve a Conesa. Durante el camino iba todo bien. Me comentó cosas de su trabajo. Durante el camino de ida fue casi todo normal. Al regresar, rondando las cuatro y media de la mañana, paré unos minutos para fumar antes de arrancar el viaje. Y me llamó la atención que no pasaban vehículos. Al regresar iba a una velocidad alta, 150 kilómetros por hora, casi a mitad de camino. Veo el primer vehículo que venía de frente a una distancia larga. Hago señales y responde. Mientras sigo avanzando, veo que el vehículo que venía de frente se pone en mi carril. Le hago señales y responde. Empiezo a bajar la velocidad. Cambio de carril. Y el que viene de frente también lo hace. Cada vez más cerca. Cuando ya calculé que no iba a poder esquivarlo, pienso, Este tipo está loco. Me voy a matar. Cuando estaba por golpear, las luces desaparecieron. No quedaron más que las luces de mi auto y las estrellas. Fue casi a la altura de la parada de camiones. Que está a mitad de camino de Conesa y San Antonio Oeste en Río Negro. Y esta historia es real. Y no sé si les pasó de recibir algún mensaje, alguna cadena que sugiere que si no lo pasas a cinco personas, tendrás mala suerte, tendrás consecuencias terribles. O algún santito, alguna imagen. Esta leyenda urbana parece haber previsto la comercialización viral en 20 años. También hay quienes creen que estos mensajes sirven para curar cosas horribles o concientizar de la sociedad de alguna enfermedad. Pero hay mucha gente que cae en estos mensajes que tienen que ver con los chantajes más locos del mundo. Es tremendo. Por eso, la gente dice que no hay que recibir esas cadenas de oración, ni mucho menos de cuentos, ni charlatanerías. Porque seguramente, no sé si te tarea es mala suerte, pero seguramente algo de eso hay. Porque es creer o reventar. Pero las leyendas urbanas con las cartas en cadena siguen existiendo desde que el mundo es mundo. Gracias, gracias, Mona. 9 con 48. En TikTok, Jazz, ¿estás ahí? Jazz, ¿estás ahí? Jazz Mena. Bueno, se fue. Vamos a cerrar el TikTok acá y seguimos por el aire. En el 4-535-4204. El WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Audio de WhatsApp. Todos los que están siguiéndonos en vivo que dicen tengo un montón de historias, Héctor, por audio. Al WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Está Mauro Campañón en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz Guiniasú en la producción. Iván Cano. Romina Carballo. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábregas. Sebastián Pedrón. Yo me llamo Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche. El ritual de cada noche en la radio, en la pop. La noche paranormal. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. Seguí en sintonía con Héctor. En 101-5. La pop. Hola Héctor. Buenas noches. Un saludo grande para vos, para la mona. Bueno, soy Gabriel de acá de Mataderos. Y te quería contar lo que me pasó hace un par de años. Por eso yo tuve un problema en el laburo. Y bueno, ese día salí bastante afectado. Y no quería ir tan mal a mi casa. No me quería volver a mi casa con el ánimo que tenía. Y me fui a caminar, me fui a caminar. Y empecé a caminar para el lado de Flores. Y cuando estaba llegando a la altura de la calle Pedernera. Todo por Rivadavia, ¿no? Todo esto te digo que eran las 4 de la tarde. No había mucha gente. O sea, antes de las 4 de la tarde. 3 y media. No había, no había nadie. Prácticamente en la calle ese día. Era un día que, bueno, no había, no había público, digamos. Y resulta que estoy por cruzar la calle. Y me agarran del brazo fuerte. Me tiran para atrás. Casi como que trastabillo con el cordón. Y casi me caigo. Y paso a un auto que si yo hubiese seguido caminando me hubiera pisado. Cuando me doy vuelta, miro para atrás. No había nadie. O sea, me doy vuelta como para agradecerle a la persona que me rescató. Y no había nadie. Entonces ahí paré. Tomé aire profundamente. Dije, me voy para casa. Y bueno, me fui. Y bueno, las cosas siguieron de manera normal. Pero bueno, es como para decirte, los ángeles de la guardia existen. Para mí existió. Y para todo el mundo también. Te mando un fuerte abrazo para vos, para Gamona y a todos los que hacen este hermoso programa. Gracias por estar. Te escucho todas las noches. Y bueno, abrazo. Hola Héctor, hola Radio, ¿cómo le va? Hace años que no escuchaba la radio. Me cambiaron el horario de trabajo y la pude escuchar de vuelta. Yo tengo una historia. Tengo unos amigos alemanes que en el primer año de mi hijo me regalaron un atrapaseño porque es lana. Y de ese día hasta hace un par de semanas atrás lo teníamos colgado en la pieza de los chicos. No sé por qué razón apareció descolgado y lo dejé. Después de unos días empecé a tener muchas pesadillas feas. No sé, soñaba con mi mamá y con mi papá que murieron hace 12 y 6 años cada uno. Soñaba con cosas feas, brujas, caras, sombras. Y me despertaba muy asustado. Me miraba las ventanas, las puertas, qué teto de norte. Sentía como que alguien iba a entrar a casa. Una noche decidí volver a colgarlo donde estaba y ya no frecuenté esas pesadillas. La verdad que duermo más tranquilo. Pero no creer o reventar que un simple objeto te dé tanta paz. Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, yo tengo una anécdota que me pasó cuando tenía más o menos 8 años. Bueno, yo estaba en mi casa. Estaba acostado para ir a dormir. Estaba tapado hasta la cabeza porque me acuerdo que hacía mucho frío. Y bueno, en mi casa la puerta daba un pasillo que siempre yo le decía a mamá que deje la luz prendida al baño porque tenía miedo. Entonces, me acuerdo que eran como las 2 de la mañana. Yo estaba despierto todavía, no sé por qué, no podía dormir. Y veo que por el pasillo que da la puerta la veo a mi mamá que pasa con una vela prendida. Y bueno, yo le grito, mami, mami, le grito. Y como no se dio vuelta a verme, me levanto de la cama, ¿no? Y cuando voy atrás de ella para ver, porque se iba para el comedor, cuando me voy atrás de ella me encuentro con que todas las luces estaban apagadas. Y en ese momento sentí un escalofrío y no había nadie, no había nadie. Y bueno, veo en la pieza y estaba durmiendo mi mamá. Así como me asusté, me fui a dormir, me tapé toda la... y dormí todo asustado toda la noche. Esa fue una de las tantas que pasé, ¿no? Gracias, Loco, por contarlo. Cinco minutos para las diez de la noche. Gabriel, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, Loco. Hola, Mona, también, a toda la gente. Bienvenido, Gaby. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Mona. Te escuchamos. Un gusto, la verdad que es un gusto. Bueno, esta historia se remonta al año 1981, aproximadamente, 81, 79, 81. Era en la época que yo iniciaba la escuela secundaria y había conocido un grupo de... en la técnica, nos hicimos amigos, un grupo de chicos, a los cuales... entre los cuales había uno que era muy fanático de lo paranormal, lo oscurantismo, del cual me hice amigo enseguida porque a mí me apasionaba lo mismo. Un sábado dijo, bueno, cumplía años y dijo, vénganse para mi casa. Éramos seis, ¿viste? Seis amigos que estábamos siempre juntos, ¿viste? Los seis locos del fondo, te podés imaginar. Bueno, fuimos a la casa de él y yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Un asado, los familiares se fueron y él tenía en la terraza un cuartito en el cual era el cuartito de él donde tenía juguetes, una pista de escalétric y un montón de cosas más. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Dice, vamos a hacer el juego de la copa. Y yo, por conocimiento de mi familia y por haber tenido también algunas experiencias previas, por eso mismo, le dije, mirá, yo no voy a participar de esto. Esto no es un juego, esto es una invocación y generalmente los espíritus que andan dando vuelta no son espíritus de lo que, digamos, lo mejor. Bueno, este pibe estaba muy fanatizado con todo el tema de la demonología y todo esto. Hace el círculo de esa alrededor de la mesa, yo digo, bueno, yo me quedo afuera. Me voy a la terraza, me fui a... Mirá, te digo, tenía 13 años, 14, 13 años, ponele. Y eran mis primeros cigarrillos de cigarrillos, no, cigarrillos de marihuana. De cigarrillos de paso. Digo, me voy a fumar. Total, viste, estaba afuera. Bueno, pero miraba por la ventana, que tenía una ventanita, ese cuartito, y miraba lo que estaban haciendo, ¿no? Pusieron los dedos sobre la copa, eso, y él, como para hacer una broma, dijo Satanás. ¿Satanás? Sí, señor, sí, Satanás. En ese momento la copa explotó y se tiraron todos para atrás. Y él gritó, no rompan el círculo de sal, ya lo habían roto todo. Porque cuando explotó la copa, los vidrios saltaron para todos lados. De hecho, uno de los chicos, Marcelo, se lastimó en la cara, le sangraba la cara. Entonces, bueno, en el momento que le empezaron a curar la cara, empezaron a pasar cosas... Bueno, se movían las sillas, solas. Salieron todos corriendo, salimos todos corriendo de ahí, y ahí empezó el problema. El título de esta historia es El demonio se instaló en la casa de él fue. Que se instaló este chico. Yo no voy a nombrar a la familia porque tuvo una desgracia terrible. Luego de eso, a él lo llevaron con una curandera, con un avidente, que ella decía que había un ser de más de tres metros que la cabeza pasaba por arriba del techo con cuernos enormes que se estaba riendo y la estaba mirando a ella. Y le decía, en ese momento, no vas a poder hacerlo. La familia decidió juntar todos los muebles de la casa, todo, y prender fuego en el medio del patio de la casa. Esto lo vi yo. O sea, lo otro me lo cuenta este muchacho. Este muchacho se llamaba Fernando. Me lo cuenta, ¿no? Me cuenta que él estaba el diablo. Estaba el diablo, decía, era el demonio, era el demonio. Bueno, quieren prender el fuego, o sea, tiran papeles, tiran querosén, tiran combustible, y tiran un papel prendido y se apaga. El combustible no agarra, vuelven a tirar otro, vuelven a tirar otro. Y el padre de él dice, no, no, esto tiene que ser, esto lo tenemos que hacer, se tiene que prender, ¿viste? Porque, o sea, se lo había dicho la mujer que había tomado la casa, ese demonio. Bueno, prendieron fuego los muebles de última con mucha insistencia y, bueno, se quemaron parcialmente. Pero cuando entraron en la casa, todos los cuadros que tenían, cuadros de, qué sé yo, ponerle, no sé, ¿viste? Adorno. Y algunos dibujos, todos los dibujos estaban chorreados como si les hubiesen pasado la mano. Los cuadros estaban chorreados como si les hubiesen pasado la mano y la mano llegaba hasta el piso, los dedos marcados en todas las paredes. En todo, o sea, donde había cada cuadro. Él nos contaba esto y lloraba cuando nos contaba. Me mandé una cagada, decía. Perdón por la palabra, ¿no? Pero me mandé una macana, me mandé una macana. No sé qué hacer. Dice, no podemos, estamos todos durmiendo en el comedor. Yo me acordaba de las películas tipo Poltergeist y todo eso. Bueno, nada, ¿cómo termina la historia? La quiero hacer corta porque también sé que hay mucha gente que está llamando. Bueno, él tenía una hermana. La hermana terminó con internada en un neuropsiquiátrico, la madre se subió y el papá desapareció. A él no lo vimos nunca más, no supimos nunca más nada de él, todavía lo estamos buscando y nadie sabe a ciencia cierta, o sea, no tenían muchos parientes acá porque tenían familia afuera. No sabemos, nunca lo pudimos encontrar, o sea, abandonamos la búsqueda para saber cómo estaba él. Pero esto pasó en el año 1981 acá en el barrio de Floresta. Qué bárbaro, gracias por compartir la historia, Gabriel. Mirá, gracias a vos, Héctor, gracias a vos, a la mona y a toda la gente que hace este hermoso programa por poder dejarnos expresar todas estas cosas que nos tratan de locos cuando tratamos de contarlas. Te mando un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande para vos y para toda la gente. Gracias, loco, chau, chau. Diez de la noche y dos minutos. Acabo de el o'clock, te lo debo, ¿o querés ponerlo? Pónelo, ponelo, Mauro, y escuchá, ponelo, dame una tanda y sigo en vivo, no se vayan, por favor. Viví al aire, una nueva hora en 115. Son las diez de la noche, estás en la pop. Cementerios malditos, carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás en la noche paranormal. Acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Una cámara de seguridad en una casa de campo registra a una entidad que aparentemente es una persona que murió, que sigue dando vueltas alrededor del perímetro de la casa, tratando de ingresar incluso a la casa. Hicimos un recorte de una cámara de grabación de visión nocturna y efectivamente se ve algo, se ve como una persona encorvada caminando que se desvanece. Es muy extraño el video, lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram, es un reel en el feed de arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Métete en Instagram, te invito a ver el video, comentarlo, arrobar en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video está en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Compartilo en tus historias, déjame tu comentario. Martina, estás en vivo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, nada, yo como le contaba a la chica, esta historia es cuando fallece mi suegra, estábamos en el momento que nos venía a dar el preso, que fue para cuando estuvo el COVID, ella fallece de COVID, estábamos con mi marido, decidimos sentarnos en el umbral de nuestra casa y de repente el teléfono, mi teléfono tiene muchísimas formas para desbloquear y fácilmente no se puede desbloquear, el de lo mismo y de golpe salta como si fuera Siri que nos dice tranquilo, estoy bien. Mmm, Dios mío. nos pareció rarísimo porque teníamos los celulares en silencio justamente por la ocasión, estábamos todos en familia, venían amigos de mi suegra, familiares, etcétera. Al cabo de unos días me dice la amiga de mi suegra que es espiritista, yo soy como medio no creo pero puede ser que haiga y le digo sí, no hay problema, hablemos, me dice mirá, ella cuando fallece se va pensando en ustedes, me dice nosotros somos mi marido es el hijo mayor de ella y nosotros cuando estamos 12 años juntos que se yo me dice bueno, necesito me dice decirte que ella quiere que hagas esto, esto y esto, me pareció raro, yo le digo bueno, sí, yo le digo total, yo no creo, le digo, yo hago lo que ella me pide como para y realmente ella quería que lo diga, lo digo y de paso me dice que, bueno, que tenía que tener cuidado porque algo me iba a pasar a mí en las manos, es como que le decían eso los entes que ella ve y esas cosas, ¿no? Bueno, al cabo de unos les pasa algo extraño, yo trabajo hace novingos virtuales desde la pandemia desde que se arrancó y tenía a mi nena en ese momento que tenía un año que es chiquitita con el agua media tibia que quedó en el termo se queman las manitos al cabo de dos semanas me doy cuenta y digo sí, pero ¿te acordás que me dijeron esto y esto? le decía a mi marido y mi marido me dice sí le digo no hablaban de mí hablaban o sea yo lo tomo como que es algo mío porque es mi hija pero bueno nada eso nos pareció rarísimo y cada tanto mi hija habla de que la abuela estaba en la casa que la reja qué sé yo hemos ido a la costa donde tiene el papá de mi suegra tienen alquileres y siempre decía la abuela está durmiendo escucho cómo duerme o X cosas pero siempre es la bebé que está por primera hora cuatro y siempre lo mismo y cada tanto es como no, la abuela dijo la abuela la abuela y por eso digo es raro porque siempre hay un mensaje y pero siempre se menciona a mi suegra claro lo que pasa digamos así que bueno nada eso gracias gracias por contarlo te mando un beso gracias chau chau diez y diez de la noche guardate los audios del cementerio le digo a Mauro para cuando esté Fabián Aquín un amigo que nos escucha salió a correr alrededor del cementerio de Chacarita con los auriculares puestos no sabe cómo se le activó la grabadora del teléfono y se grabó corriendo pero se escucha algo paranormal insisto estaba corriendo alrededor del cementerio de Chacarita en un rato lo vamos a escuchar con Fabián Aquín que es medium con quien hice el mano a mano paranormal este sábado donde si no lo vieron vayan al canal de youtube trasnoche paranormal vayan al link de la biografía en instagram héctor locutor ok y vean el mano a mano que fue tremendo y de eso también voy a hablar con ella pero hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de ellos jamás olvidan en primera persona somos de barracas tenemos ascendencia española nos criamos aquí toda la vida pero yo sé que mi hermana y su madre se criaron en España hasta la preadolescencia después la familia vino aquí cuando mis abuelos se divorcian a inicios de los 60 el nono se vuelve a España a ejercer su profesión de odontólogo es justamente con él que esta historia tiene que ver pasó en los 80 nosotros ya sabíamos que él estaba viejo y enfermo a veces íbamos a verlo pero una llamada de su médico nos cambió el panorama el señor está comenzando a tener alucinaciones escucha voces y dice ver cosas mejor será que no lo tengan cerca la idea de un geriátrico se nos pasó por la cabeza pero decidimos tenerlo en nuestra casa en esos años yo recién tenía 18 pusieron al abuelo en un cuarto contiguo al mío a veces lo escuchaba llorar por las noches golpeaba con su bastón la pared de mi cuarto mientras sollozaba déjenme tranquilo déjenme tranquilo decía ver sombras y rostros que venían por él al principio le tuve lástima aquellos episodios comenzaban a caer el sol eran obvios los signos del deterioro cognitivo a veces pasaba de hablarte de fútbol a preguntarte si era su doctor las dudas sobre si eso era demencia senil o algo más comenzaron una noche en la que yo estaba solo cuidándolo le preparé un puré de zapallo para cenar lo dejé en su cama y bajé a ver la tele estaba concentrado en la película cuando de reojo veo esta silueta asomarse desde las escaleras para 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 solo un adelanto va que en un segundo en un rato ya en minutos la historia completa no sea malo Héctor para un poco con tanto adelanto no deja remanijo para un poco guacho y ahora que hacemos y quedate escuchando el programa por favor quedate escuchando el programa estamos en vivo 10 de la noche 14 minutos gracias a la siciliana por los helados espectaculares que nos mandaste para hoy están en Paraguay 3600 Palermo combatientes de Malvinas 3254 en Urquiza Gaona 19999 en Caballito y la arrasaba al 3101 en Lugano seguilos en lasicilianahelados.com y en Instagram arroba lasicilianahelados este aplauso es para los amigos de la siciliana gracias loco like para todos ustedes banquen un minuto y volvemos no se vayan Héctor Rossi en 115 la pop hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 115 la pop historias verdaderas en primera persona Ana ¿cómo te va? buenas noches bien muy bien buenas noches buenas noches ¿de dónde sos? bueno en estos momentos viviendo en Neuquén en Neuquén y me vas a contar una historia que ¿por dónde viene? te escuchamos bueno hace muchos años yo vivía en Luján en la provincia de Buenos Aires y vivíamos en una casa en un barrio que se llama Ostería era como un barrio de Casas Quintas y estaba preparando una noche el cumpleaños para mi esposo iba a venir gente a cenar amigos mis hijas eran chiquitas y estaban en la casa de mi suegro y mi suegro las iba a traer así que yo me encontraba sola en la casa estaba preparando todo para para recibir a los invitados y la casa era una casa muy muy grande y tenía como una energía muy especial y tocan el el timbre teníamos una tranquera que estaba bastante lejos de la entrada y cuando cuando voy saliendo para recibir yo pensaba al primer invitado miro hacia un costado de la cocina y veo como adelante de mi una persona parada o sea a ver lo miro desde las rodillas hacia abajo veo los pantalones y veo los zapatos de esta persona por supuesto que en la casa no había nadie estaba solamente yo entonces no quise levantar la mirada porque no sabía que era lo que lo que iba a ver si miraba más hacia arriba así que me apuré y salí corriendo de la casa y justamente en la tranquera no había nadie así que me quedé un rato afuera esperando como para que el tiempo pase porque no quería volver a entrar fueron como fracciones de segundos pero evidentemente esta esta persona o este fantasma esto que se había materializado estaba muy o sea había logrado digamos materializarse de una manera como importante no sé cómo cómo explicarlo fue la primera vez que me pasó y la única se escuchaban ruidos en este lugar se escuchaban cosas extrañas pero a ese punto digamos nunca nunca había llegado al extremo así de que algo se materialice parecía que su ropa era muy antigua y sus zapatos también así que bueno me causó mucha impresión y puedo decir entonces que puedo contar hoy que en un momento vi un fantasma por lo menos fuiste testigo de estos fenómenos poltergeist te mando un beso gracias Ana gracias a vos igualmente chau hasta la próxima estamos en vivo 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal tu historia en un audio tomate un par de minutos graba tu audio de whatsapp contanos tu experiencia paranormal o la escribís y yo la leo 11 27 84 1073 hay un galpón viejo en el dorado donde se guardan vacas dicen por acá y ocurren fenómenos paranormales Mariana estás ahí conectada hola Mariana ¿me escuchás? Mariana bueno Mariana ¿estás ahí? ok ahora la reconectamos recuerden que cuando se enlazan hablamos en vivo y me cuentan sus historias historias reales pueden activar si quieren la camarita también y nos vemos Tamara ¿estás ahí? bueno ¿me escuchás? hola si te escucho ¿cómo te va? ¿todo bien? todo bien desde Uruguay desde Uruguay bueno bienvenida también te escuchamos escuchamos tu historia bien yo quería contar una vez que me había pasado hace más o menos dos años yo estaba viviendo en lo que se puede llamar una estancia abandonada desde hace muchos años y nos trataba de vivir ahí con lo que era en ese momento mi expareja mi pareja ¿no? bien nosotros en un par de noches como que escuchamos a alguien llorar en ese lugar y la primera casa que había eran a dos kilómetros era muy lejos era imposible y eran niños llorando entonces bueno nos mirábamos como escuchaste eso sí parábamos la tele y como que se iba esa voz llorando el niño bueno eso pasó dejamos pasar ¿no? ¿qué íbamos a hacer? y al poco tiempo sentimos más ruidos quedamos con medios perseguidos en una show estaba durmiendo nunca más me voy a olvidar porque fue lo único que me ha pasado así que miedo me estaba durmiendo giro la cabeza y veo de una altura de un niño más o menos tipo no tenía pelo largo era una figura negra con los ojos o sea los ojos le brillaban y me estaban mirando tipo Dios al lado mío fue de verdad lo sentí como que estaba ahí volví a abrir los ojos y se desapareció totalmente y después se me dio por buscar porque el nombre de la estancia no tenía no tenía nada y buscó un número y resulté que busqué en Google ese número y me salió que era un lugar de monjas donde criaban a niños abandonados sin niños tipo orfanato orfanato antiguo de hace 150 años ay Dios mío alguna energía quedó ahí ¿no? sí totalmente qué barba gracias Tamara te mando un beso grande ¿de qué zona de Uruguay sos? Florida Uruguay Florida bueno besos para todos chau gracias chau estamos en vivo 11 27 84 1073 estos son conexiones de Tik Tok me pueden seguir en Tik Tok en Héctor Locutor Héctor Locutor ahí estoy en Tik Tok seguime si me querés seguir en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK en Tik Tok también podemos hablar en vivo y me contás tus historias para salir al aire 4 535 42 04 es el directo de la pop 011 4535 42 04 está Hernán hola Hernán ¿me escuchás? hola Héctor ¿qué haces loco? bien perfecto te escucho ¿de dónde sos vos? todo bien yo hablo del interior del interior hablo de Santa Rosa Mendoza bueno bienvenido bienvenido te escucho escucho tu historia bien mira te pongo primero en contexto como para darse una idea a mí me tocó ser delegado de un distrito y entre otras cosas jefe de cementerio uy Dios no sé si alguno de los que han estado acá han estado a cargo de algún cementerio no y no hablé nunca con alguien que haya tenido tu puesto bueno mira cuando te toca estar encargado de cementerios por ahí te toca hacer las tareas que nadie quiere una de las tareas y que te da mucho mucho por ahí cuando vos lo ves te da impotencia bronca y después mucho miedo es la cantidad de trabajos de macumba que hacen en en el panteón de los niños ay Dios eso terrible terrible muchas veces me ha tocado ir porque los empleados no directamente no quieren tocar absolutamente nada de eso y tenés que terminar recurriendo a pastores porque hay que ser muy escéptico o muy religioso la verdad para enfrentar ese tipo de cosas porque el miedo está es algo cultural bueno dentro de esos trabajos que hacen me acuerdo bien que habían puesto un féretro unas fotos de unos niños fallecidos y unas cosas más y unas pertenencias esa es una la otra como empezaron a hacer daño en la noche con el tema de los robos porque no sé si sabías que ni los cementerios se salen iluminamos todo el cementerio pero hay una parte en los cementerios que se llama Cruz Mayor la Cruz Mayor es una cruz donde vos llevas las flores por ejemplo si vos tenés un familiar de hace mucho tiempo y no sabés en qué tumba estás vos vas y les dejas las flores ahí y como es complicado por así decirlo el cementerio en la noche me tocaba ir a revisar las luces y te juro siempre que iba con los empleados los empleados se quedaban en la puerta del cementerio para afuera y me tocaba a mí caminar hacia adentro del cementerio esa ha sido una de las peores sensaciones de ese frío helado que te coge por el cuerpo con la piel de gallina no no eso fue pero vos que te sentías estoy hablando en la noche te sentías se te hiela en la sangre es muy sugestionable pero bueno quiero poner un poco de paños fríos también porque si no voy a demonizar mucho los cementerios pero esta es una anécdota más allá de todo un poco linda bueno como te he comentado linda entre comillas porque no hay nada linda que se muera un niño muchas veces pasa que en la pérdida en una familia la pérdida de un niño marca la familia y es muy difícil que esa familia vuelva a llevarla aunque sea a flores y vos imagínate el inmenso dolor que es perder niños yo tenía dos empleados que hacían el mantenimiento en la mañana y se les había ocurrido poner flores para el día del niño en el panteón de los niños a los empleados agarraron como iba a ser el día del niño pusieron flores muy simbólicas flores pequeñas nada algo extravagante esos empleados me cuentan que se van a la otra punta del cementerio a tomar unos mates porque acá en Argentina es normal tomar mates y bueno la gente que convive todos los días en el cementerio se le hace normal ir y tomar mates ahí mientras están trabajando entonces Marta se llama la señora se va con el otro chico a la otra punta del cementerio alejado de donde está el panteón de los niños que es lo que pasa en ese momento muchas veces cuando van familias a los cementerios llevan niños y el niño no tiene noción no tiene miedo juegan se ríen y muchas veces por ahí rompen algo o tiran flores y bueno travesuras que hacen los niños ellos cuando se fueron a tomar los mates esto ya era horario de tarde dice que empezaron a sentir risas de niños entonces Marta como ya se había cansado de rabiar un poco con los chicos dice pucha voy a ir a ver seguro que han venido con niños y no los están cuidando ella me cuenta que recorrió todo el cementerio y no había nadie pero las risas y la alegría de los niños se siguió sintiendo ¿a qué se atribuyó eso? como te digo yo la pérdida de un niño en una familia es muy fuerte muy difícil entonces a ese niño nunca se le llevó una flor ¿me entiendes? más allá que le dijeron un osito de peluche esas cosas bueno al haberle puesto las flores los chicos bueno muchos de esos niños se pusieron como contentos sus almas igual es creer o reventar son cosas que pasan ahí te creemos Hernán te mando un abrazo loco dale gracias hasta luego gracias gracias por contar tu historia son historias reales para hablar conmigo 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal estás escuchando la noche paranormal estás en 101 5 la pop esta historia llega desde madrid y habla de los colegios de madrid que poco a poco fueron propagando varios universitarios españoles la historia cuenta que una chica joven esperaba el bondi diríamos acá en una parada del bus en una zona metropolitana que es el núcleo más importante de colegios mayores de la capital el lugar se caracteriza por estar rodeado de parques del campus universitario y allí sin duda la verdad quedan en un escenario digno de una película de terror mientras la chica esperaba el autobús había chicos había un grupo de chicos de aspecto neonazi que comenzaban a molestarla la situación terminó con ellos dibujándola porque apareció alguien con una sonrisa que describieron de payaso terrorífico su sonrisa era macabra su intención era terrible pero él no quería defenderla de estos tipos él quería atentar contra su vida la sonrisa terminaba en un corte de cada comisura de los labios era terrible algunos contaron que la chica pudo escapar otros contaron que la chica terminó muerta en el campus la historia real no se sabe porque la historia terminó en leyenda la leyenda que habla de la sonrisa maléfica del payaso de madrid gracias mona diez y media está en vivo ella que es medium tarotista el sábado hicimos el mano a mano con muchísima repercusión y mucha emoción Fabiana Akin está en vivo con nosotros hola Fabiana ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches a vos y a todos los oyentes bueno y feliz cumple atrasado fue el sábado gracias gracias Héctor bueno mucha repercusión con el mano a mano que vivimos tuviste oportunidad de verlo también me encantó lo vi me emocionó ese mano a mano vos lo ves todas las veces que se pueda ver y no sé a mí me emociona porque fue muy fuerte fue muy fuerte y hermoso todos los comentarios gracias a toda la gente todos los comentarios que nos pusieron y la verdad que fue algo algo mágico para mí lo que viví mirá que yo estoy acostumbrada a canalizar y canalicé cosas muy fuertes muy fuertes pero esto fue algo que como dijiste vos no estaba en el contexto no, claro, claro esto para nada esto estábamos hablando de distintos temas y surgió lo que surgió y fue muy fuerte para mí la verdad muy fuerte muy loco todo lo que pasó está el video colgado ya tiene casi 4000 vistas lo pueden ver en arroba trasnoche paranormal o van a mi canal a mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor en Twitter arroba Héctor Locutor ok en Instagram en el link de la biografía pueden ver ahora el mano a mano paranormal ahora mañana cuando quieran con Fabiana pero tengo un material para compartir con vos un amigo grabó el sonido mientras corría por los alrededores del cementerio de Chacarita y escuchá lo que se grabó es un pedacito de audio escuchen el audio número uno dale bueno es muy cortito pero se lo escucha el que está trotando y un lamento fuerte un lamento una angustia lo escuchamos de nuevo escuchamos de nuevo dale y no solamente eso hicimos un recorte el audio número dos y ralentizamos la grabación para que se escuche con más presencia el lamento escuchá Fabiana escuchen bueno es impresionante porque el amigo que nos envió este material está corriendo solo y se escucha ese lamento que viene del cementerio lo tenemos que entender así viene del cementerio están pasando estas cosas en todo no solamente en el cementerio en muchos lugares en terrenos baldíos en lugares que por ahí no hay nada en una casa se escucha se escuchan estas cosas y por lo general a él le pasó a este amigo este amigo tuyo le pasó pero hay gente que lo vive en la casa y lo vive de noche de noche cuando se van a dormir es terrible o sea yo no quiero que la gente tenga miedo pero sí tomar conciencia que cuando pasan estas cosas hay que hacer algo a él le pasó en el cementerio me dijiste ¿no? sí pero es un mensaje para él digamos esto es un mensaje para él o le podía haber tocado a cualquier persona que pasara por ahí con un equipo de grabación como él no esto fue un mensaje que no fue para él él pasó o sea yo la lectura que te puedo dar de esto él pasó y hay alguien que estaba en ese lugar ¿sí? en ese lugar enterrada una persona y que ha sufrido algo espantoso yo cuando escuché ese lamento que recién lo acabo de escuchar sentí un dolor como algo que no sé como un como un lamento como un suicidio como algo muy fuerte lo manejo con mucho respeto esto ese lamento no es un lamento es un lamento de dolor de dolor de angustia de tristeza de tomar decisiones que no quedaban otra o sea yo lo veo desde ese lado no fue para él o sea era un mensaje que quería hacerse notar y él fue un receptor pero de casualidad él fue un receptor porque quizá tu amigo es muy intuitivo también puede ser eso y él receptó eso ¿sí? porque a ver ellos a veces estos seres estas entidades estos seres buscan a la persona por ahí indicada no a todos le puede pasar ojo no a todos Héctor buscan a la persona mira te voy a contar algo cortito si vos querés sí dale por favor nosotros íbamos a Mar de Ajó a veranear con mis padres y a mi papá le gustaba un camping le encantaba ir de camping a papá iba con su carpa que tenía comedor viste las carpas de antes que venían con todo bueno era todo el equipaje en su carpa bueno a mi me encantaba una casa que estaba justo cruzando en una esquina que tenía un parque hermoso la casa en esa época era una casa muy linda ahora la casa es muy sencilla pero en esa época yo hoy tengo 55 años yo tendría 13 años había un parque divino que no tenía ni orejas ni nada la casa estaba atrás se veían los árboles y el parque vos sabés que yo al ser medio bueno me pasan estas cosas mirá lo que te voy a contar yo iba con mi mamá a comprarle el diario a mi papá era una mañana me pasó muchas veces en ese lugar y yo veía corriendo a un muchacho con un equipo de gimnasia si azul lo veía corriendo al lado mío y mirándome al lado mío y mirándome yo la sacudo a mi mamá le agarraba el vestido y le decía mami mirá mi hija me decía ¿qué? mirá ese hombre corriendo al lado mío me decía hija no hay nadie bueno estos fueron muchos episodios 4, 5, 6 veces una de las últimas veces mi mamá me deja durmiendo en la carpa teníamos todas las comodidades no me olvido más y mamá se va a comprar el diario sola y pasa por ese lugar por ese parque por esa casa que era un parque precioso Héctor precioso pasa mi mamá y justo veo una señora regando en ese momento estaba en la manguera no había regadores ni nada y mi mamá le ocurre preguntar le pregunta a la señora por ese hombre que hacía deporte porque yo siempre lo veía pero mi mamá nunca dijo yo no lo veía la señora se puso a llorar y le contó a mi mamá se ve que mi mamá era una mi mamá siempre radio mucha luz y la señora es como que se confesó con mi mamá y sacó esa tristeza y le cuenta que su hijo era deportista y que haciendo corriendo le encantaba correr mucho también por el parque le había agarrado un infarto y murió murió ahí en ese lugar y yo lo veía entonces no había un lamento pero yo lo veía y él me miraba a mí claro claro entonces mi madre cuando me contó obviamente que no me asusté pero estas cosas pasan eligen a las personas Héctor bueno si a vos te pasó algo parecido mandanos tu audio con tu relato al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Fabiana te dejo por hoy volvemos el jueves como te siguen te siguen en arroba aquí de fósforo en instagram arroba aquí y donde más te pueden encontrar y mi canal de youtube que es Fabiana aquí oficial ahí se suscribe me dan like van a ver un montón de material nuevo es impartible también para que la gente pueda hacerlo desde su casa y aprender también muchas cosas y mi whatsapp que es 11 6 2 5 1 7 4 4 0 Fabiana gracias como siempre que tengas una excelente semana y el jueves volvemos si con todo Héctor un cariño enorme mucha luz para vos y para todos los queridos oyentes un beso grande chau 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 Héctor chau Fabiana aquí en en vivo llegó el momento todos en vivo y en twitter los que quieran escribir ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno arroba tras noche paranormal canal de youtube suscríbete y haces maratón del programa suban el volumen historia estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de ellos jamás olvidan en primera persona somos de barracas tenemos ascendencia española nos criamos aquí toda la vida pero yo sé que mi hermana y su madre se criaron en España hasta la pre adolescencia después la familia vino aquí cuando mis abuelos se divorcian a inicios de los 60 el nono se vuelve a España a ejercer su profesión de odontólogo es justamente con él que esta historia tiene que ver pasó en los 80 nosotros ya sabíamos que él estaba viejo y enfermo a veces íbamos a verlo pero una llamada de su médico nos cambió el panorama el señor está comenzando a tener alucinaciones escucha voces y dice ver cosas mejor será que no lo tengan cerca la idea de un geriátrico se nos pasó por la cabeza pero decidimos tenerlo en nuestra casa en esos años yo recién tenía 18 pusieron al abuelo en un cuarto contiguo al mío a veces lo escuchaba llorar por las noches golpeaba con su bastón la pared de mi cuarto mientras sollozaba déjenme tranquilo déjenme tranquilo decía ver sombras y rostros que venían por él al principio le tuve lástima aquellos episodios comenzaban a caer el sol eran obvios los signos del deterioro cognitivo a veces pasaba de hablarte de fútbol a preguntarte si era su doctor la duda sobre si eso era demencia cenilo algo más comenzaron una noche en la que yo estaba solo cuidándolo le preparé un puré de zapallo para cenar lo dejé en su cama y bajé a ver la tele estaba concentrado en la película cuando de reojo veo esta silueta asomarse desde las escaleras sin alejar la vista del televisor dije abuelito no se levante que ya voy durante la pausa comercial subí las escaleras entré a su cuarto se me paró el corazón al ver que mi abuelo no estaba en la cama las sábanas y el plato estaban en el suelo escuché un débil llanto viniendo de adentro del ropero allí estaba mi abuelito acurrucado no me quieren dejar en paz ayúdame lo saqué de ahí le di su medicación y lo arropé ni siquiera hice preguntas para mi eran solo delirios de un viejo al regresar abajo y terminar con la película apagué el televisor en ese instante cuando la pantalla quedó en negro vi claramente a esta persona pasar caminando por detrás mío yendo en dirección a la cocina tenía ropas de color verde botas marrones y vendajes cubriendo la cabeza esa noche no pude pegar un ojo mientras oía llorar a mi abuelo de a poco todos los miembros de mi familia comenzamos a ser testigos de estos eventos un domingo por la noche salimos a cenar esa noche el abuelo se portó bien pero antes de salir fue que mi madre y yo nos dimos cuenta de un terrible susto antes de subir al auto volvimos a entrar para buscar una campera para el abuelo yo la acompañé subimos las escaleras ya por el camino sentimos olor a cigarro al entrar a su cuarto no había nadie pero si aquel persistente olor buscamos la campera y salimos cuando estábamos afuera lo vimos al mismo tiempo con mi madre desde una ventana del piso de arriba se asomaba aquello este tipo con las mismas ropas que yo había visto antes pero tenía la mitad del rostro desfigurado agujeros de bala en el pecho y un cigarrillo en su mano no quisimos contar nada para no asustar al abuelo o a mi padre mi padre también iba a tener un encuentro una noche nos despertaron sus puteadas yo salí de mi cuarto lo vi entrar a su pieza en calzoncillos y salir con una pistola en la mano mirándome dijo fui a tomar agua y vi que se metió un lillera en la casa quédate acá con mi madre nos reímos un poco mientras lo oíamos insultar y amenazar al intruso sabíamos que no iba a encontrar a nadie a veces ninguno quería salir del cuarto era durante ciertas noches que se repetían constantemente se mezclaban los llantos de mi abuelito en su cama con una marcha de botas en el pasillo era obvio que los fantasmas lo seguían a él información no podíamos sacarle no decía una palabra mientras más pasaba el tiempo más agresivos se ponían ellos ya no era solo de noche una mañana mi abuelo cayó por las escaleras y se lastimó la cadena decía que lo empujaron y le creímos estuvo varios días en el hospital pero los fantasmas siguieron atormentando nuestra casa a veces oíamos aterradores gritos viniendo de su cuarto íbamos y estaba la cama corrida las cosas del ropero en el piso con su muerte tampoco es que la cosa se calmó aquella internación fue causante de un virus hospitalario que acabó con su vida me acuerdo la noche más aterradora de todas yo estaba solo mis papás estaban en España viendo trámites para traer las cosas de mi abuelo durante la madrugada tuve fiebre estaba acostado y escuchaba el sonido de gritos de guerra metrallas y bombas nunca supe si fue un sueño o no pero me levanté aturdido así como estaba con 40 grados de fiebre junto a mi cama estaba un soldado sin brazo y con vendaje cubriendo casi todo el rostro en las escaleras había partes de cuerpo vi un torso mutilado los soldados caminaban de un lado a otro como haciendo vigía en medio del living estaba mi abuelo con la bata del hospital estaba en posición fetal llorando mientras los soldados muertos caminaban a su alrededor al despertar estaba temblando me di una ducha helada y tomé algo para la fiebre cuando mamá y papá regresaron de España trajeron consigo algo estremecedor ya nos imaginamos que el abuelo pudo formar parte de la guerra civil en su plena juventud pero la carta que trajeron y me hicieron leer me puso los pelos de punta la habían hallado entre las cosas de mi abuelo que el cielo me perdone el infierno me va a reclamar algún día pero solo tengo 19 años y al amor de mi vida esperándome como desertor deberé esconderme un tiempo quizá también ellos se lo merezcan dejar solo a uno en vigía mientras dormían al más joven de lejos vi la tropa llegar no quise siquiera gritar aviso para no recibir un balazo huir lo más rápido que pude hace varios meses estoy oculto en un bosque diré que fui prisionero y pude escapar de a poco veo a esos que eran mis compañeros me han encontrado están destrozados mutilados sé muy bien que fue una masacre y ninguno quedó en pie si algún día esto no termina deberé vivir con la culpa y los espectros a mi alrededor esta terrible carta nos hizo entender la situación quizá mi abuelo pudo lidiar con eso toda su vida bueno puede que no el divorcio de mi abuela fue por su problema con la bebida ahora lo entiendo poco a poco esos fantasmas fueron volviéndolo loco las apariciones en mi casa continuaron más tiempo los rezos no servían de nada pero si fue un sacerdote el que nos dio una solución hicimos bendecir la imagen de un santo viajamos hasta España averiguamos donde podrían estar enterrados los de ese regimiento encontramos un panteón dejamos allí el santo rezamos y pedimos perdón nunca más volvimos a ser molestados esta historia me la acordé hace algunos años cuando visité a mi anciana madre en el hospital me contó algo de esa época que me fue ocultado algo sobre la muerte de mi abuelo no falleció de un virus hospitalario el pobre ya no pudo soportar la culpa fue escondiendo las medicaciones bajo la lengua luego las guardaba bajo su almohada una noche las tomó todas juntas alrededor de una docena de pastillas es increíble pensar que con su muerte ellos nos siguieron molestando a nosotros quizá solo querían que la verdad se supiera o que alguien se acordara de ellos porque ellos jamás olvidan esta historia es real esta historia es muy popular en Japón habla de un túnel embrujado un paso subterráneo que se construyó a principios del siglo XIX en condiciones atroces horribles terroríficas se dice se dice que allí en Arasillama así se llama el lugar muchos trabajadores murieron por accidente o murieron por agotamiento durante la construcción por eso no es de extrañar que las almas perdidas de esta gente ronden el lugar se dice también que una dama blanca u otros fantasmas pueden ser vistos en esta zona causando accidentes de tránsito el túnel tiene 444 metros de longitud y recuerda el número 4 este número que para el Japón está maldito en el archipiélago así que si alguna vez viajas tenés cuidado y no pases por este paso subterráneo en el Japón porque allí podés perder la vida Buenas noches gente linda Buenas noches Héctor Buenas noches Monita Este hecho me ocurrió por ahí en febrero del 2013 en un tiempo yo estuve viviendo ahí en San Miguel con mi hermana y su familia ahí en la casa que era de mis padres y ahí teníamos una perrita que se llamaba Loli cuando yo me muré ya para el 2013 ella estaba bastante viejita y fue una mañana así un sábado de febrero del 2013 que estaba estaba durmiendo y me despierta como así como un leguetazo en la cara como si alguien algo me estaba labiendo en la cara cuando me despierto así estaba encima mío la veo a la perrita y le digo ¿qué es Loli? yo no sé si estaba dormido o no la verdad no sé pero ¿qué haces Loli? y ahí como la veo se desvanece bueno después me llega un mensaje a las tres horas después de mi hermana avisando que la perrita había muerto yo creo que fue un aviso una despedida de esa perrita y bueno se vino a despedir y bueno creo que también los animales tienen alma muy bueno siempre el programa les mando un fuerte abrazo a todos ustedes gracias por estar Miguel acá el caballero de la cruz rara hasta la medianoche escuchás la noche paranormal en 101.5 la pop bueno son historias reales contadas por sus protagonistas voy a dar una vuelta por mi tiktok en arroba héctorlocutor arroba héctorlocutor me pueden seguir en tiktok y por ahí también contamos historias paranormales historias sobrenaturales arroba héctorlocutor en tiktok héctorlocutor seguime ahora está maximiliano fabita christine gracias christine por lo que donaste maggy magda también está en vivo estoy en héctorlocutor mi tiktok alejandro estás ahí estoy en héctorlocutor alejandro baja el volumen estás ahí baja el volumen para que no no se me escuche a mí ahí rebotando en el aire ale me escuchás alejandro bueno no lo escuchó alejandro estás estoy en héctorlocutor mi tiktok pueden seguirme ahora héctorlocutor a ver quién más está por ahí candeboca 22 cande estás hola doctor cómo estás bien vos todo tranqui bien todo tranqui bueno a ver contame contame tu historia qué te pasó a vos bueno lo mío la verdad que es muy loco mira te cuento y es como si lo estuviera volviendo a vivir o sea se me pone la piel de gallina cuando era chica ponele que tenía 13 14 años nos juntamos con una amiga en la casa de mi abuela a jugar el juego de la copa que no es un juego vos sabés no 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 es un juego yo pensaba que sí hasta que me pasó realmente y bueno me junté con mi amiga qué sé yo y yo pensaba que ella era la que movía la copa al principio porque viste que es lo primero que pensás que el otro está que alguien está haciendo trampa claro bueno y ponele que pasaron dos días de ese día y bueno yo me levantaba temprano para ir a la escuela y mi abuela yo vivía con mi abuela en ese momento me acuerdo que mi abuela me llamaba para que me levantara y yo no me quería levantar viste porque era temprano qué sé yo y sentí que alguien yo dormía de costado sentí que alguien me empujó o sea como diciéndome levantate viste y a partir de ese día empecé a escuchar cosas en la pieza o sea pisadas yo tengo piso de madera viste y empecé a sentir pisadas bueno al tiempo le conté a mi abuela lo que había hecho y se reenojó y ella tenía un amigo que era su hijo se enojó porque ella encima es curandera viste se cura el empacho nada falleció hace un tiempo pero hacía esas cosas y bueno y ella cree entonces cuando le conté se enojó muchísimo y y bueno ella consultó con otro hombre y que también era curandero y le dijo que sí que que en mi pieza había muchos espíritus porque justamente cuando vos jugás a eso tenés que saber despedirlos o sea para que no queden y bueno con mi amiga no hicimos eso y quedó viste hasta que el hombre no sé hizo como una limpieza el curandero y y se fueron pero te juro que mira te lo cuento y no no te lo creo además te escucho yo no creía no creía en esas cosas en ese momento o sea después de la limpieza espiritual que hicieron dejaron de ocurrir los eventos paranormales sí, sí te lo juro sí, sí pero no sabés el empujón que me dieron o sea yo me desperté de golpe y me quedé como ¿quién me empujó? ¿viste? claro, claro che, gracias por contármelo y gracias por estar con nosotros siempre gracias a vos te mando un beso grande y muchos éxitos beso, beso grande gracias Cande chau, chau estoy en mi TikTok en Héctor Locutor está Romina Merino Romina, ¿estás ahí? Romina, ¿me escuchás? bueno, síganme en TikTok Héctor Locutor Héctor Locutor ahí nosotros hacemos vivos también de historias paranormales me pueden seguir ahora o en Instagram arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK para contar historias verdaderas Héctor, te miro siempre a medianoche dice Zaira Tinkerbell amo a tu compañero a Rama está Gonza hola Gonza ¿cómo te va? eh, todo bien ¿qué haces loco? ¿de dónde sos vos? del 32 los 6 de los 6 bueno y contame tu historia ¿qué te pasó a vos? eh, no es mía me la contó mi tía cuando fuimos con mis primos a ver eh, bueno esperá que estaba acostado me estoy citando dale que te banco estábamos todos acostados y mi tía nos contó es que cuando era más chica ella tenía que ir a la casa ella tenía que ir a la casa de su mamá que quedaba en el 32 kilómetros ajá y mi abuelo le dio plata para que vaya en colectivo pero mi tía quiso probar un cigarrillo y llevó a la hermana con ella por un camino que ahí va donde ahora está Veromama estaba pero más atrás había todo campo ajá y bueno pasaron por ahí y me contó que ahí había nenes que ahí había ¿qué? perdóname no te escuché nenitos nenes nenitos con los ojos negros ay Dios y mi otra tía le dijo y ellos iban a la iglesia y empezaron a cerrar los ojos y se pidieron a orar y siguieron pasando por ahí ajá y después le contaron a mi abuelo mi abuelo la llevó a la iglesia para que las oren y después de eso se levantaban a la madrugada diciendo que escuchaban el ruido que hacían los nenes ruido que hacían los chiquitos si hacían como lamentos algo así ay Dios ¿dónde es eso? contame de nuevo para la gente que está escuchando esto pasó en el 32 yendo para el 31 ajá y ellos tenían que ir hasta el 30 ¿algo más tenías para contarme? y después otras cosas boludeces no tan boludeces pero cuando era más chico que mi primo estábamos en mi casa y veíamos una sombra en mi árbol yo tenía un hijo colombu en mi casa donde dice que aparecen duelos y todas esas cosas sí y vimos una sombra pero nos asustamos y nos metimos a la cama de mi mamá que estaba con mi papá y nos quedamos ahí y después una vez yo mi papá trabaja se va a las 4 de mi casa 4 de la mañana sí tiene que ir hasta San Justo y cuando se estaba yendo hizo dos cuadras de mi casa y vio que en la esquina había una sombra flotando y él pensó que era la muerte ay Dios y él arrancó a correr para la parada se subió al colectivo hizo unas cuadras se bajó y fue a mi casa y despertó a mi mamá y le contó qué bárbaro todo lo que contaste loco gracias por estar con nosotros Gonza te mando un abrazo dale gracias Héctor sos la máquina gracias loco gracias por seguirnos estoy hablando con amigos y amigas que se suman a mi TikTok en Héctor Locutor subiste vos también empezás a seguirme en TikTok Héctor Locutor estas no son comunicaciones telefónicas son por TikTok está Fabi y Fabita ¿me escuchás? Fabi ¿estás? bueno háblame Fabi si estás hola Fabi ahí está ahora sí ¿cómo andas? ¿todo bien? bien bien todo bien ¿dónde estás? ¿de qué estás laburando Che hasta ahora? hasta ahora estoy en mi casa armando unos presupuestos y soy de acá de agronomía ok bueno te escucho ¿qué te pasó a vos? ¿qué historia tenés? bueno soy personal de la salud técnica de laboratorio así que me han pasado cosas tanto en el hospital como en la clínica lo último que me pasó fue que estaba haciendo guardias en un laboratorio a la noche y bueno primer piso de la clínica las únicas personas ahí eran mi compañera y yo porque son todos consultorios después los que son terapia y demás están en el segundo tercer piso cuarta bueno resulta que a ver hacía una semana que yo había empezado a trabajar y en el locutorio digo ahí en el laboratorio tenemos la parte de admisión y después vienen como varios box y se hacen dos pasillos bueno estaba yo procesando muestras y de repente veo por una de las ventanitas al segundo pasillo y vi una sombra negra dije bueno seguramente a veces uno cuando mira rápido dice puede ser una sugestión que uno está sugestionado exactamente exactamente así bueno no comenté más nada trabajé con otros compañeros salí al tema de que ellos ya estaban acostumbrados a ver esa sombra negra pasar por el pasillo cruzarse de box a box y resulta que un día me llama la atención que voy al sector del fondo del laboratorio que es un lugar que es bastante tétrico todo oscuro puertas de madera y demás y me llama la atención que hay un cuadro o sea hay una placa porque un bioquímico que trabajaba ahí falleció yo no sé si en ese laboratorio o afuera bueno seguían las guardias nocturnas yo sentía que tenía una persona parada atrás mío observándome Dios mío mirar de repente y no ver absolutamente nada bueno mi compañera ya hace mucho tiempo que trabajaba ahí y nunca pero nunca había visto nada otros compañeros sí pero trataban de no darle importancia al igual que yo bueno un día charlando con mi compañera la puerta estaba así entreabierta yo estaba con el celular y veo unas piernas que pasan rápido pero dije no seguramente otra vez estoy imaginándome algo hasta que mi compañera de repente la veo pálida y le digo ¿qué te pasa? no, no, nada, nada no, por favor ahora contame ¿qué te pasa? me dice acabo de ver unas piernas que pasaron rápido le digo ¿ves? y cuando te digo o sea no estoy loca te estoy diciendo la verdad bueno de ahí en más empezó a creerme a la siguiente semana ella estaba en la parte de admisión y yo estaba en el fondo procesando unas muestras entonces viene y me dice ¿qué pasa? y le digo ¿qué pasa de qué? y me dice ¿no me llamaste? no no te llamé me dice te juro que escuché la voz de una mujer que me llamó por mi nombre no sé le digo yo no fui yo estaba acá a los dos días tres días pasa exactamente lo mismo pero al revés yo en admisión y ella en la parte del fondo escucho una voz de una mujer en el oído que me dice Fabi en ese momento no me di vuelta seguí haciendo mis cosas terminé de hacer lo que estaba haciendo me voy a ver a mi compañera y la miro y le digo por favor decime que fuiste vos que fui que me llamaste no me dice no te llamé bueno noche seguidas empezar a escuchar las puertas que se cerraban de golpe bueno íbamos a revisar todas las ventanas cerradas puertas cerradas pero bueno no tan solo a nosotros sino que también a mis compañeras de los otros turnos del turno mañana así que nada así fue tus experiencias nocturnas en nosocomios en lugares de salud no te voy a preguntar cuál es el lugar para no complicarte quizá no querés repetirlo decirlo pero te pregunto la conclusión a la que ustedes llegan es son los espíritus de los que murieron más que nada en ese laboratorio del bioquímico que falleció nosotros creemos que es él o sea todas las personas que llegaron a ver esa sombra pensamos que es él ahora tema de la voz de mujer no sabemos gracias Fabi por contarme esto te mando un beso grande beso grande chau que descanses chau gracias igual chau beso que locura y que buenas historias me piden solicitud conjunta para contar al aire la historia estamos en TikTok en Héctor Locutor en vivo estoy en Instagram en arroba Héctor Locutor ok qué bueno engancharte en vivo dice Javi haz Héctor gracias por esto dice Norma Elizabeth pueden compartir el vivo Héctor dice Juan hola a todos bienvenidos Penny también se suma síganme en TikTok si tienen alguna historia me piden solicitud para contarla en vivo acá en la radio 11 27 84 1073 es el WhatsApp paranormal está Liz Liz ¿me escuchás? hola hola ¿cómo andas? Liz ¿es tu nombre? hola ¿cómo vas? Liz es mi nombre hola Liz te escucho escucho tu historia no para mí estaba escuchando atentamente a la chica que trabajaba en el laboratorio yo soy enfermera trabajo en una clínica para mí es sumamente normal que me pasen este tipo de cosas anoche sin ir más lejos estábamos trabajando con mi compañera y se caen o sea de repente vos vas o estás trabajando en la oficina y se caen los sueros que no hay no hay nada se caen los sueros pero como que viene algo y los tira todos juntos nosotros le ponemos nombres no sé por ejemplo Robertito déjate de joder o sea se lo toma lo naturalizan para poder sobrellevarlo pero digo nunca los espíritus o estas entidades les hacen daño no 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 nunca nunca o sea no una vez nos pasó estar trabajando en el turno noche y el de seguridad buscando un nenito dice chicas se les escapó un nenito no dice sí sí lo vi por la cámara dice anda un nenito dice que está en el fondo por las escaleras no te juro que no de hecho no tenemos pediátricos internados sí lo vimos por las cámaras el de seguridad del otro sector dice sí sí anda un nenito en el fondo chicas vayan a ver porque se les escapó un paciente pero te estoy diciendo que no no tenemos chicos en el piso y tuvimos que salir a buscarlo porque ellos veían por las cámaras que había un nenito en el pasillo después cuando vieron las grabaciones no había nada pero ellos todos habían visto por los monitores un nenito dios mío gracias Liz gracias Liz por contarnos esto no de nada te mando un beso grande querías agregar algo más no no está bien bueno te mando un beso gracias che hasta luego chau chau ahí estaba Liz también en vivo para hablar con nosotros 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 mi instagram arroba héctor locutor ok mi tiktok arroba héctor locutor mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal en vivo hasta las 12 hola juan estás ahí buenas noches para todos qué haces loco todo bien bien y vos bien de dónde sos dónde estás de uruguay uruguay bueno bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bien primero te quiero presentar una persona acá te quiere mandar un saludo a ver ¿quién un saludo fuerte abrazo me dio miedo te digo estás re loco escúchame pero tenés una historia para contarnos un abrazo cuídate bueno un abrazo no tenés historia para contarnos 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 la noche paranormal hasta las 12 en la pop 115 Alejandro ¿estás ahí? Alejandro ¿qué haces loco? bien buenas noches ¿dónde estás vos Ale? yo estoy acá en Flores Flores bueno te escucho escucho tu historia bueno Héctor yo te voy a contar algo que me pasó a mí personalmente yo vivía en Ituzahingó provincia bueno yo cuando trabajaba de noche de seguridad era el último turno que salía el tren de 11 era las 12 y media una de la mañana y llegaba a Ituzahingó calcularle una y media dos menos cuarto y ya no había colectivos para entrar al barrio bueno entrar a patear a caminar no quedaba otra para poder llegar a mi casa así que bueno caminando caminando estoy llegando ya más o menos a 10 cuadras de mi casa y tenía que entrar en una zona donde hay mucho ya parte de campos y demás y entré a caminar ya con miedo nunca me pasó ¿no? siempre me siempre entraba a esa zona con confianza por el barrio pero bueno entré a caminar y sentí algo raro en mi espalda como que alguien me estaba siguiendo Dios mío me doy vuelta y cuando me doy vuelta veo una mujer de blanco que me venía siguiendo entro a caminar más rápido tenía miedo y mis abuelos que es para descanse siempre me decían Alejandro tenés que tener un algo una luz algo que te resguarde bueno yo soy de fumar prendo un cigarro y eso es un resguardo cuando me voy a dar vuelta otra vez la tenía más cerca estoy siguiendo caminando sigo caminando y la persona se es como que se me desapareció ajá vos en ese momento perdoná que te pregunte Ale en ese momento te estabas dando cuenta que la mujer era un espectro te dabas cuenta que no era un ser humano no era un ser humano era algo algo una mujer de blanco pero un cagazo tremendo ¿qué te parece? sigo caminando sigo caminando me apuro y cuando me doy vuelta ya no la tenía más qué bárbaro che gracias por por compartir la historia ¿tú supiste si en ese lugar fue asesinada una mujer? si pasó algo mirá en esa zona habían habían como llama asesinado a una chica claro y se decía de que estaba el espíritu de esa chica tremenda historia Ale gracias por contarla gracias sexto querido te mando un abrazo te sigo en todos lados gracias loco por estar ahí te mando un abrazo yo a vos chau 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 querido Alejandro Ávila en vivo con nosotros para salir al aire el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 también tengo un correo electrónico si me querés enviar la historia escrita para que yo la lea y la transforme en historia central trasnoche paranormal arroba gmail punto com mi correo electrónico para escribir tu historia y yo la grabo como historia central trasnoche paranormal arroba gmail punto com acordate que de este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal suscribite gratis y haces maratón del programa maratón de las historias centrales Héctor buenas noches te estoy viendo desde Uruguay siguiendo fuerte abrazo tremenda las historias dicen por acá está Betty Betty me escuchas hola Betty estás ahí hola si como andas todo bien si acá estoy bueno te escucho un poco bajo estás lejos estás lejos del teléfono del micrófono a ver si te escucho un poco mejor te acercas ahí sí ahí me escuchas ahí te escucho mejor ¿de dónde sos Betty? de San Miguel Buenos Aires bueno bienvenida te escucho escucho escuchamos todos tus historias bueno nada te lo resumo así cortito este cuando era más más chica con una amiga o sea adolescente este siempre siempre íbamos cada una a la a la casa y después nos acompañábamos una a la otra para para no ir sola ¿no? entonces íbamos por un camino donde había bastantes árboles y se veía en uno de los árboles como fuego como que el árbol estaba pero no era fuego sino brasa como una brasa entonces dijimos ¿qué será eso? nos agarró miedo y salimos a correr y nos volvimos a la casa de ella y después pedimos para que nos acompañaran porque nos agarró miedo para seguir las dos ¿pero llegaron a a ver algo? solo brasa a la mitad del árbol y nada más como como que era raro porque brasa bien roja la mitad del árbol era raro extraño obviamente no tiene explicación lógica que era eso se debería estar prendiendo fuego el árbol si fuera una brasa real ojo al otro día para comprobar obviamente volvimos a pasar por ahí y el árbol estaba perfectamente bien como que no pasó nada lo que después no habían dicho nosotros era que supuestamente cuando eso alguien ve es como que en ese lugar como que hay como se dice cuando sacan el el tesoro lo que antes los las personas de antes guardaban como el entierro o algo así le decían si, si, claro guardaban dinero de hecho oro tal vez era oro exactamente claro era como que una señal que se presentaba como para que uno vaya y lo saque de ahí pero obviamente nunca se se no ocurriría porque después no sé pasan cosas malas el que hace eso claro, claro tenía como una especie de maldición exactamente exactamente sí qué locura gracias Betty por contar tu historia bueno, no de nada un gusto ¿te quedaba algo más por decir y yo te interrumpí? no, 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 no que son cosas que la verdad que que al que el que lo vive o sea es muy difícil a veces de creer pero claro mis abuelos nos han contado cosas personas que también pasa por algunas cosas así y el que lo vive lo sabe porque muchos como que no creen pero cuando te pasa viste entonces sí Dios mío gracias Betty te mando un beso no, de nada un gusto besos chau hasta la próxima estamos en vivo en la noche paranormal para hablar conmigo el directo de la radio 4 535 42 04 011 4535 42 04 el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101 5 la pop hola Tati ¿cómo te va? hola ¿cómo estás? muy bien bien ¿de dónde sos? de colegiales colegiales bienvenida te escuchamos escuchamos tu historia bueno hace unos años atrás bueno después de separarme conocí una persona y nada fue como una conexión muy fuerte y que esta persona había fallecido su pareja anterior nada yo me enteró de eso después de habernos conocido en persona ¿no? porque si no no hubiese llegado a ese encuentro porque era un duelo muy reciente bueno nada yo empecé a tener como sensaciones raras empecé a soñar con dibujos o sea yo todas esas cosas las escribía en un siempre como que los sueños los tengo muy en cuenta y los los anoto ¿no? y empecé como a soñar dibujos muy particulares y muy reiterativos y lo empecé a dibujar y y nada cuando en uno de los encuentros con la persona que me estaba conociendo le comento se los muestro eran los tatuajes de su ex pareja muerta eh muerta ay dios mío después lo que me pasó se me puso la piel de gallina te digo solo con esto piel de gallina ¿y qué más te pasó Tati? eh bueno nada después me pasó de que soñaba como no sé todas cosas relacionadas a que después me relacioné con él hablándolo con él que era a su pareja ¿no? a su ex pareja bueno nada claramente él después de todo eso se asustó y hay mucha gente que no cree en esto de hecho a mí me cuesta también creer que esto sea algo tan que haya tanta conexión con esto ¿no? claro a mí me pasó perdona que te interrumpa ¿cómo interpretó tu pareja en ese momento cuando le contás lo de los tatuajes ¿cómo interpretó el mensaje de su ex fallecida? la verdad es que la relación era muy nueva y yo hasta cierto punto siento como que no me creyó mucho me llegó a creer después eh mira se fue como alejando un poco y una vez me pasa a mí que me levanté y sentí la necesidad de ir a buscarlo él vivía él vivía en un barco yo había ido solamente una vez y de noche a ese lugar y y nada los fui a buscar como no sé como que me la jugué y dije bueno necesito una última charla no lo encuentro y y de repente fue como algo no sé miré para arriba o sea es como que yo lo cuento y es como que a veces ni yo creo que haya sido así miré para arriba y y hablé con esta chica y dije si realmente vos nos me conectaste para que yo esté con él ayúdame y termino de decir eso y te lo juro venía caminando por la vereda de enfrente ay dios mío y ¿cómo se llamaba la chica? no importa no la quiero mencionar ok 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 bien bien y mirá yo siento que y lo más loco fue que fue algo muy corto ¿viste? fueron dos una relación de dos meses pero yo siento que fue como el amor de mi vida y yo siento que también fue importante para él pero fue como mucha información o sea miedos y muchas cosas claro y hoy ponele si hoy me pongo a analizar quizás me arrepiento de haberlo de haberlo sacado pero por un lado como que lo quise contar o se lo quise decir porque yo sentía como que estaba no sé queriéndome decir que estaba bien ella ¿entendés? no sé sentí eso porque nos conectaba algo también muy raro ¿viste? yo había tenido un principio de una CV uy dios estuve internada y yo estuve internada el mismo día que ella falleció uy claro evidentemente había una conexión total ahí tal cual tal cual entonces fue como fue como no sé pero bueno qué sé yo gracias Tati por contarnos esto de nada un beso un beso grande chao que buenas historias bueno así empezamos esta super noche paranormal para hablar conmigo en vivo 011 4 535 42 04 011 4 535 42 04 el directo de la radio el whatsapp paranormal que no es el whatsapp de la pop 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 audios de whatsapp o textos también podés escribir tu correo electrónico y yo transformo tu historia en historia central trasnoche paranormal arroba gmail punto com hola alfo estás ahí hola ¿cómo te llamas? Alfonso Alfonso ¿qué haces loco? te escucho ¿de dónde sos vos? no es raro vivo ahora estoy en Nuken en Nuken y decime contame contame tu historia yo estaba escuchando atentamente la historia de la chica sí raro ¿viste? te quedaste también todos quedamos sorprendidos y esto es paranormal y esto es paranormal es cosa paranormal y yo tengo una que me pasó a mí hace dos meses bueno me fui a Bariloche esto habrá sido en diciembre entonces estaba leyendo y se empiezan a mover todas las las lámparas las lámparas con colgantes las arañas digo qué raro la despierto a mi vieja la había llevado a mi vieja y digo mirá y me dice no las moviste vos bueno al otro día terminó siendo que era un terremoto lo que me pasó después a los 10 días de llegar es que empezó a moverse la cocina mía tiene en la parte donde en la llave de gas ahí tengo el tostador ese tostador de lata sí empezó a oscilar tú tú yo te has sentado tengo un café cinco de la mañana cuando me despierto sí voy a la computadora el ok lo paro digo bueno qué sé yo después voy y empieza a oscilar mi maul o sea todo se movía todo extraño lo que pasaba ahí todo extraño pero aparte yo soy no creo en esas cosas tengo no creo en eso pero no sé pero y ahí había pasado algo no pudiste averiguar si en ese lugar en el que estabas parando había ocurrido algún evento una tragedia yo soy de Buenos Aires sí entonces yo me había ido había venido venido acá Neuquén de vacaciones esto pasó en el término de un mes y yo nací en esta casa claro o sea no no hay algún mensaje algún mensaje había che te mando un abrazo Alfonso gracias gracias chef gracias loco Jennifer estás ahí hola buenas noches qué haces Jennifer de dónde sos vos de Uruguay Montevideo hoy cómo estamos con Uruguay che qué bueno los hermanos uruguayos bienvenida te escucho te escuchamos bueno una de las cosas que me pasaron yo era chica poné le tenía 10 años en aquel entonces vivía con mis tres hermanos y mi madre en una casa por piedras blancas y vos sabés que yo estaba durmiendo de noche y empecé a sentir una presión muy fuerte en el pecho y me asustaba y me quería despertar y como que no podía y en una de esas logró despertarme y cuando miro la puerta del cuarto estaba abierta y veo fuego fuego y le pego el grito a mi madre mi madre se levanta y el fuego era que se había prendido la heladera se había prendido fuego ay dios un problema eléctrico un cortocircuito fue muy raro porque mira te cuento mi madre se levantó y lo primero que atinó fue a tirar agua qué pasa al tirar agua le da una pata eléctrica viste en eso yo voy corriendo bajo la llave de la electricidad y después o sea eso fue una madrugada pasó la noche estuvimos en la casa de unos vecinos y cuando vamos a ver bien al otro día se había prendido fuego la heladera adentro pero fue esa sensación de que tenía algo encima y no sé si fue un aviso o qué de que nos despertamos y por suerte no pasó a mayores aparte la garrafa estaba al lado de la heladera podía haber sido volado morían todos sí y tengo otra para contar también yo era chica tenía no sé entre los 8 o 9 años y yo soñé qué pasa yo tengo a mi abuela que era fallecida en aquel entonces yo soñé que mi abuela venía a buscarme y me agarraba de la mano y yo aparecía en la casa de ella me decía saluda a tu abuelo porque va a ir conmigo él está muy enfermo y cuando entré a la habitación de mi abuelo mi abuelo estaba acostado en una cama estaba en la cama acostado y yo miraba y había muchos roperos y mucha ropa de traje bueno eso habrá sido como a las 3 de la mañana yo me levanto del sueño me desperté llorando y le conté a mi madre y efectivamente al otro día o sea ese mismo día a las 10 de la mañana llaman por teléfono para avisar que mi abuelo había muerto este y está son esos sueños y esas cosas que me han pasado que son fuertes viste gracias por gracias por contarlo ¿tenés una más? sí soñé con o sea yo soñé estaba a ver hace 12 años este soñé con la muerte de mi hermano sin saber que era mi hermano el que se iba a morir este tuve un sueño en el cual había un como una pelea viste y lo robaban a alguien yo veía que le robaban a alguien y le daban un tiro y y bueno al otro día yo estaba embarazada en aquel entonces al otro día viene mi madre yo vivía sola viene mi madre a mi casa y me dice mataron a tu hermano y la habían robado a la salida del baile y le dieron un tiro lo mismo que soñaste lo mismo que soñaste sin saber que le iba a tocar a él Jennifer te mandamos un abrazo grande y te agradezco la confianza de contar tus historias bueno gracias muy bueno el programa gracias un beso ahí estaba Jennifer en Uruguay Gaby ¿estás ahí? hola Héctor ¿cómo andás? buenas noches buenas noches ¿de dónde sos vos? bien bien de Puerto Madryn bienvenida te escucho nosotros tenemos parientes en Bolsón y íbamos todos los años con mi mamá y mi mamá se acuesta a dormir con mi hermano yo me voy a dormir a la casa de mi otra hermana y al otro día dice mi mamá que a la madrugada siente esa sensación de como que la están mirando viste que cuando por ahí estás durmiendo y te despertás y te están bueno entonces siente esa sensación abre los ojos mira para el costado y ve una mujer de pelo blanco toda vestida de blanco y dice ella que le transmitió paz paz entonces paz se dio vuelta abrazó a mi hermano y seguió durmiendo al otro día tuvieron que llamar a un cura para que haga limpiezas en la casa porque no es la primera vez que se veían espíritus en esa casa viste que bárbaro ¿dónde era la casa? en Bolsón en el Bolsón oíme y yo siempre pregunto lo mismo pero me parece interesante saber si ustedes después de los eventos paranormales averiguaron si había ocurrido algo grave en ese lugar en ese domicilio no, no se sabe porque como mi hermana vivía ahí de hace años pero seguramente que sí que quedan almas ahí claro dicen los los esoteristas dicen que las casas conservan memoria ¿no? que lo que queda ahí es algo que quedó atrapado que no se solucionó o alguna desgracia sí o que no los no los dejan partir o que son almas en pena y quedan en el terreno claro acá abajo digamos gracias Gaby por estar ahí te mando un beso grande beso chao chao hasta la próxima Dami Dami ¿estás ahí? hola sí hola Dami ¿cómo te va? muy bien ¿cómo es tu nombre? Dami Sel ¿cómo? Dami Sel Dami Sel ¿de dónde sos? sí Buenos Aires de Buenos Aires ¿y tu historia ¿y tu historia por dónde va? te escucho bueno lo había mandado al chat yo tengo toda mi familia en Misiones en El Dorado y ahí pasan muchas cosas paranormales y hay justamente un galpón en donde se guardan vacas hace muchos años pero siempre pasan cosas muy raras ahí solían entrar muchos camiones de yerba antes y ahí en un trayecto de 500 metros tres cruces de mujeres que murieron cayéndose del camión de yerba o sea tres perdóname yo te voy interrumpiendo tres mujeres que murieron en un accidente mientras estaban laburando mientras estaban trabajando sí se cayeron del camión eso es lo que dice la gente que vive ahí hace años y las cruces están en la tierra marcando el lugar en el que estaban los cuerpos donde murieron estas personas sí, sí, sí exacto hay casitas todo bastante abandonado como altarcitos entiendo yo claro sí y o sea en un trayecto de 500 metros tres y fueron todas mujeres bien bueno ahí suele pasar mucho que la gente se maneja en moto cuando pasan ahí no hay no hay alumbrado no hay nada hay mucho monte mucho pasto o sea no se ve nada la gente cuando suele pasar en moto dice una vez oí a una chica que pasó estaba con el marido novio o lo que sea pasando tipo madrugada ya la tiraron del pelo y la hicieron caer de la moto justo enfrente de una cruz ¿quién la tiró? no vieron a nadie la chica sintió que la tiraron del pelo y se cayó la moto después yo a mí me pasó pasé tipo 3 de la mañana volví a salir ventanilla baja del auto y en el pastizal sonido de cadena pesada que me siguió como dos cuadras ese sonido y yo en un momento paraba para a ver si escuchaba o veía algo y se paraba el sonido volví a arrancar seguía pero por el pasto como si estuvieran arrastrando una cadena pesada vos no llegabas a ver nada pero escuchabas ese sonido cuando pasabas por ese lugar era porque aparte no se escucha nada no hay ruido de nada más que claro si se escucha un sonido claro a los dos días más o menos pasamos y en donde da la luz del auto se ve un vestido blanco entrando al monte de enfrente o sea al lado de la cruz perdoná que te pregunte y le pregunto a la gente también que está escuchando vos que sentís Dami que estas mujeres que murieron de alguna manera están enojadas no sé ahí pasa o sea si le preguntás a la gente que vive ahí o sea mi abuelo fue camionero y le apareció un montón de veces atrás del camión en Repetime el lugar en el Dorado Misiones te acordás cuál es la ruta o cómo se llama el lugar no 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 es un pueblo es como un barrio que está ahí adentro es más en el verano estábamos con mi pareja pasamos de día él entró ahí y es raro yo siempre dije que era raro el lugar porque estaba es oscuro pero hay ventanas y si vos lo que llegas a ver de afuera adentro es oscuridad total gracias por contarlo Dami te mando un beso grande beso gracias chau chau estamos en vivo en la noche paranormal este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal si se quieren suscribir a mi canal de youtube es fácil vas al link de mi biografía en tiktok en arroba hectorlocutor en instagram en arroba hectorlocutor ok o en twitter en arroba hectorlocutor el link de mi biografía te lleva a mi canal de youtube suscríbete gratis para hacer maratón del programa Gaby estás ahí hola como andas loco de donde sos vos bien yo soy González Catán partido de la matanza bienvenido te escuchamos bueno te comento yo trabajo hace aproximadamente seis años en la línea 620 con la que sucedió el hecho con mi compañero Daniel ajá creo que ya el hecho que conmocionó a toda la argentina obviamente exactamente bueno resulta ser que un día antes de que suceda lo que sucedió no encontramos en general paz había terminado el servicio y conversando con este muchacho me contó que bueno entre charlas y mate mientras hacíamos la espera para salir de trabajar me dijo que había soñado una noche antes que le pegaban un tiro en el colectivo ay dios y bueno ya sabemos todo como como terminó el tema es muy fuerte lo que estás contando porque es el caso del colectivero asesinado del que habla la argentina o sea vos eras compañero de él trabajás en la misma línea si 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 yo trabajo en la línea él estaba a punto de jubilarse si 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 él estaba a punto de jubilarse y es más él había ido al trabajo y había comentado que había tenido ese sueño es más lo compartió con todos los compañeros que estábamos ahí y había dicho que que nada que tenía miedo y que que iba a pedir la baja ella tenía todo firmado para retirarse para es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte lo que estás contando porque a todos nos está sensibilidad es muy fuerte un día antes de que lo asesinen en ese delito en ese robo él lo sabía él lo había soñado él lo soñó sí 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 él lo soñó vino lo contó y nosotros lo tomamos como como un chiste claro como cualquier persona que te cuenta un sueño donde viste que a veces se usa esta frase te alargan la vida claro pero nosotros le decíamos bueno eso es eso es indicio de que te tenés que jubilar porque ella tenía su jubilación en puerta ya lo único que tenía que hacer era dejar de ir a trabajar pero como era un amante de lo que él hacía este iba prácticamente por hobby y bueno nada quería comentarlo y y nada y que sepan la importancia de lo que tienen los sueños y y de la interpretación que tienen que darle cada uno gracias Gabriel te mando un abrazo grande vale chau loco chau loco que fuerte ¿no? que fuerte lo que acabas de contar realmente ¿no? ustedes que están del otro lado vos que estás ahí 11 27 84 1 0 7 3 el whatsapp paranormal para escribir la historia también si querés mandar tu historia y transformarla en historia central mandamela por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com trasnoche paranormal arroba gmail punto com estamos en tiktok también ¿eh? mi cuenta es Héctor Locutor hablamos en vivo por tiktok tinker tinker ¿estás ahí? bueno no te oigo te decía si querés que tu historia sea una historia central escribila por mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com brujita brujita ¿estás ahí? sí ¿cómo estás? bien ¿cómo es tu nombre? ¿cómo te va Héctor? Alejandra hola Ale bienvenida te escucho escucho tu historia bueno vos sabés que yo soy una mujer grande tengo 65 años en este momento cuando tenía 10 años o sea en el 69 yo tengo una casa en el delta y jugábamos comúnmente en la casa de un vecino o sea en pleno invierno no había luz eléctrica y varios chicos que estábamos jugando a la escondida en la casa de enfrente a la mía digamos cruzando un riacho vimos un ser totalmente fosforescente muy alto o sea como posteriormente vi la película Kokumi y quedé impresionada porque era lo que habíamos visto en realidad yo salí corriendo y este ser es como que se se saltó y también salió corriendo pero para atrás de la casa y lo llamativo de todo esto es que bueno no solamente lo vi yo sino que lo vieron dos amiguitos míos más sino que yo a partir de ese momento quedé con con premoniciones o sea tenía sueños premonitorios hasta hasta el día de la fecha Dios este nunca supe que era o sea a raíz de eso digamos que empezó mi búsqueda espiritual y y tratar de conocer un montón de cosas como para poder este darle una explicación a lo que nos había pasado porque este para que te des una idea y lo y lo lo enlazo con una historia que tiene que ver con eso o sea muchos años después o sea yo tenía 21 años y tengo un sueño muy vívido y le comento a mi madre que que había veces que tenía sueños que realmente eran demasiado reales y en esa oportunidad había soñado que en mi casa del delta bajaba un plato volador gigante y que bajaba de la escalerilla tres seres o sea tres personas o sea no eran seres tres personas con guardapolvos como de la NASA una mujer y dos hombres y pasaban como unos bastones blancos por un sector donde había rosales y yo le comento a mi madre que en el sueño yo decía que tonto es lo de la NASA porque lo del hombre blanco pasó enfrente claro no pasó acá bueno quedó como anécdota eso que yo le conté a mi madre y ese mismo día yo me iba al tigre y era la primera vez que me iba a quedar sola en el delta en la casa en esa oportunidad estábamos arreglando la casa del tigre y yo estaba enduyendo la parte de las paredes de adentro y afuera había gente que estaba revocando y el cuidador de la casa estaba cortando el pasto en el fondo y en ese momento y en un momento dado una de las personas que estaban de los obreros que estaban revocando en la parte de afuera me dicen flaca vení se tira de la escalera y te juro que en ese momento me di cuenta lo que había pasado y era que el cuidador de la casa se había quedado muerto en el mismo lugar donde estos tres seres en mi sueño de la noche anterior habían pasado los bastones blancos por el piso como purificándolo lo vinieron a buscar y evidentemente o sea evidentemente algo ahí pasó no sé qué pero algo ahí pasó y sueños como esos infinidad a mi esposo le pegaron un tiro en algún momento hace unos años acá en Córdoba en Camino de la Sierra y la noche anterior yo soñé que entraban tres ladrones a mi casa que me apuntaban a mí le apuntaban a mi hija y decían no, no está se iban y al día siguiente le pegaron tres personas le pegaron un tiro porque él era guardia de Camino de la Sierra y vos lo soñaste sin tener los detalles pero lo soñaste muy cercano a lo que pasó tremendo el día anterior exactamente gracias por tus historias bueno esas son mis historias te mando un beso grande igualmente un beso gracias gracias chau chau son historias reales contadas por los protagonistas cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales estás en la noche paranormal bravo bravo gente cuántos llamados que tuvimos hoy en paranormal los lunes son especiales si la verdad que si les quería contar algo a ver primero bienvenidos a mi programa dice que vas ganando minutos nuevamente si gracias esto es cíclico bueno les quería contar de un fracaso que tuve la semana pasada que con todo este conflicto que sucedió por el salido y todo eso un fracaso más en mi vida que fue un conductor de esta radio me dijo che por qué no te haces un cafecito el cafecito es una aplicación que vos ponés fotos tuyas en privado y la gente en pelotas o en privado o en privado y en privado y ahora vamos a qué tipo de contenido ya pone la piernita ah no lo vi no parás adelante bueno no puedo decir que ponés y porque no me van a pagar nada bueno resulta bueno la aplicación es esto que la gente aporta a tu talento y yo tengo tanto talento y me piden me gusta que lo que y los paranormales me piden cómo estás aprendiendo de mí por eso es muy mío es muy mío yo tengo tanto talento bueno yo tengo tanto talento y los paranormales me piden fotos cuando hablo por whatsapp entonces dije esto lo quiero monetizar la verdad que sí porque gratis cuánto tiempo más la gravedad me va a dejar tener estas dos bochas entonces me hice dios me hice un cafecito y que es porno no es porno no es porno dale ahora entremos a qué contenido tiene mi cafecito la gente se mete en tu dónde dónde está es un link el cafecito maquinando se llama y ahí yo aporto lo que quiero para que mi papá no me encuentre que esa voluntad como pasar la gorra o un tiro me podés comprar un cafecito que sale 100 pesos ah está bien barato 100 pesos o podés pagar la suscripción mensual ya estamos haciendo cagada que sale 4.990 con 4.990 el fin de semana pasó me comí una milanesa con puré napolitana me salió 4.990 y una gaseosa light en cafecito hay una parte en que te dice cuál es tu objetivo yo la semana pasada de objetivo había puesto 100.000 pesos para vivir para vivir mejor y cuando me di cuenta que pasaban los días y no arrancaba que me compró un cafecito 0.000% del objetivo ¿no te parecía? 0.007 era porque una sola persona me compró un cafecito la persona evidente que encima no son los 100 pesos que pagó la persona a mí me llegan 95 no chau todo mal así que dos dígitos bueno necesito saber qué tipo de fotografías hay ¿las querés ver? sí mostrame una vos la podés ver sin pagar pero la próxima te juro no bueno escuchame yo te di la idea ¿cuánto podés aportar? ¿los 100? ¿no te podés tirar un poquito? vos que sos está bien puedo estirar un poquito puedo estirarme 500 pesos te puedo aportar bien está bien no está mal ve yo me voy a abrir un cafecito y que Héctor me aporte todos los meses obvio yo soy generoso a ver pero necesito ver un poquito qué me voy a encontrar qué me voy a encontrar además tiene una patita ¿cuándo sacaste las fotos? no las tengo de archivos míos de año pero algunas son del año del pedo pero son para mandar para las tenés en el carrete a mano para mandar rapidito son para las aplicaciones que manejan algo raro hay acá no pero pará ¿sabes lo que pasa? es que yo no voy a subir foto en teta ¿por? porque ¿es a tu hijo? me voy a exponer gratis me voy a exponer gratis no son para nada zarpar no son zarpar no yo tengo que seguir pero escúchame pero tenés un criterio Maca vos que sos muy criteriosa para todo en la vida sí pon una patita mirando al cielo ¿a qué le importa eso? no esa es la de bienvenida pero igual pero ¿sabés por qué? porque acá voy a ir con el morbo capaz hay un fetichista de pies ¿entendés? a mí me ofrecieron sacarme fotos de los pies ¿y por qué no agarraste? yo tengo una foto tuya la voy a vender lo voy a hacer de verdad yo tengo la tuya de la pileta bueno gracias a esa foto que subí me escribieron en una página te lo juro por Dios te lo juro por Dios hay gente que es tocada con la varita me escribieron en una página me escribieron en una página que se llama pies masculinos todo esto que estoy diciendo es real y me dijeron tenés que abrirte un perfil y empezás a facturar en dólares y me mostraron el ejemplo me mostraron un ejemplo de quién lo hace y es un conductor que no lo voy a nombrar ¿lo puedo nombrar yo? porque yo vi la foto en el nombro por ahora no lo nombremos una persona que no, que no es muy querida igual pero tiene lindos pies para mí tampoco ni siquiera ni siquiera y aparte no es que se le veía lo de arriba del pie se le veían los dedos gordos se le veía de abajo todo sucio el pie todo encargado todo cayó un asco total sí, sí, sí ese pie le faltaba crema comparado con ese chabón los tengo espectacular los pies Héctor para mí tiene pies de minas sí porque me los hago me los hago le tocaste los pies sí, sí, sí no, no tengo callos no tiene callos voy cada 15 días al, ¿cómo se llama? a la apodóloga a la apodóloga que me hace los pies hasta me pinta las uñas de los pies tiene brillito ahí para mí ahí ya se montó no, pero lo pensé ya para este laburo ¿para qué te pones brillo en los pies? no, lo pensé para este laburo para las fotos ah, pero ya venís preparándote haciendo carrera de modelos sí, no lo viste la rosa chicle se pintó yo aprendí de Claudio María Domínguez primero me enfoco lo visualizo después me pasa al que le gusta no digan que yo creer, crear al que le gusta el beso el dedito gordo todo sea nuestro productora, Iván lo contó en el aire yo estoy jodiendo con todo el sol pero ahí estamos al aire no importa pero no le cuenten él nos contó en el asado anterior de Héctor no, el que peleamos el anterior de Cumple es un asco que le dio instrucciones a Vaca inclusive sí, me dijo cómo chupar dedos de pie de hombre ya me está revolviendo el estómago me dijo que primero revise que no haya jalea no, no, no es un asco ¿qué? eso no te dijo mentirosa no, yo llego a que me hagan masajes en los pies una palangana no, no masajes con crema en los pies olvidate la palangana con agua tibia y el papagayo y el papagayo ah bueno para ganar el papagayo y claro no, no es excitante que te hagan masajes en los pies para mí por lo menos es lindo arrancas por los pies y después vas subiendo porque hay posta muchos puntos energéticos te lo juro hay un punto en el medio del pie de la parte de abajo que se te para es como un botón apretas fuertemente y ping y Héctor ah, ah ¿te acuerdas cuando gritó? te lo juro al aire apretas ahí ¿te acuerdas que gritó? porque después lo escuché en Spotify cuando subió el programa me da vergüenza ¿qué estoy haciendo? siento de los fantasmas peor yo que me cargaron peor yo que me cargó esta gente que nos escuchó al aire que decían oh por Dios no, la tuya mona fue para guardar ese día nos ofrecieron nos mandaban picadas te mandaban todo le dije ya nos fuimos no manden nada que ya no estamos en la red se lo comí Galván le dije al de las picadas te lo estoy diciendo en serio me escribió el de las picadas para mí hay que abrir el programa así con el gemido de la mona abrimos el programa escuchá ¿le puedo decir algo en serio? lo voy a poner en el cafecito puedo decir algo en serio y con eso nos vamos y mañana martes si quieren la seguimos acuérdense que mañana martes porque para ustedes que nos están escuchando es mañana para nosotros faltan ocho días para que pase eso para mañana martes escuchá esto para mañana martes ampliemos esta idea que le voy a proponer a la radio que miedo vieron que en el estudio están poniendo unas cámaras buenísimas ¿no? si bueno yo quiero hacer un especial que quizás no hace falta ni que salga al aire nosotros charlando re esto una hora streaming que nos puedan ver por youtube exactamente pero no es paranormal después vemos que día que hora que joda orgasmo todo eso capaz que tenemos que venir le voy a pedir a la radio un sábado pero un especial un especial un especial de sábado a la noche venimos nosotros en vivo a hacer eso que salga por la radio y también que salga por cámara porque me parece que esto de los pases el de los pases radiofónicos estoy diciendo por la duda que me corten esto de los pases radiofónicos esto de los pases radiofónicos viéndose por camarita es mejor que el USU TV ya te lo estoy diciendo no existe Nicolás Oquieto no existe no porque además se están perdiendo las caras todo lo que hablamos con Magarena y la mona recién con las caras era 400 veces más divertido exacto exacto sabes que me lo están pidiendo mucho los oyentes por el whatsapp paranormal que te están pidiendo primero que no subís al youtube que es entendible pero no porque no me lo pasa hablamos de los callos todo en la que ver bueno cuando está Rodrigo Blanco me llega completo cuando están tus compañeros me cortan a las 12 en punto esta parte queda afuera eh eh Gracias.